Empezamos el tema 18, dedicado al Alcázar de Sevilla. Este es el esquema que vamos a seguir para desarrollar este tema del Alcázar de Sevilla. El edificio, Palacio Real en uso más antiguo de Europa, porque todavía hay residencia de los reyes, aunque ya lo usan poco. Desde 1931, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. Desde 1987, Patrimonio de la Humanidad. Y que el último año normal, sin pandemia, en el 2019, superó los 2 millones de visitantes. Formando junto con la Catedral y con la Plaza de España, esa triada de los grandes edificios o monumentos sevillanos. Empezamos con la situación del Alcázar, el lugar elegido. En el siglo XI, cuando se inicia la construcción del Alcázar de Sevilla, se elige un lugar extramuros. La ciudad en aquella época ocuparía, según esta hipótesis de Tabales, toda la zona esta, que vemos aquí en naranja. Si nos fijamos debajo, tenemos la planimetría actual. Aquí está actualmente la Catedral, la Plaza del Triunfo. El Guadalquivir pasaría aproximadamente por aquí. Por aquí vendría el Tagarete, que conecta con el Guadalquivir, por la calle San Fernando. Bien, aquí está la fábrica de tabaco, la universidad. Bien, pues el lugar elegido, ya digo extramuros, pero pegado a la ciudad. Y en un arrabal, en un barrio, que es conocido por las fuentes como Barrio de Alfareros. El Barrio de Alfareros, que normalmente se coloca en extramuros por la contaminación que producen los honnos cerámicos. Y que se encuentra, o que se han encontrado restos de ese barrio, por ejemplo, aquí en el Patio Bandera, debajo de las excavaciones que ha hecho Tabales. Ese barrio, además, tenía asociada una necrópolis. Por aquí, por ejemplo, entre la calle, lo que es la zona de Plaza Nueva, San Francisco y la Avenida. Por ejemplo, cuando se hizo la obra del tranvía, pues se encontraron por aquí algunas tumbas musulmanas. Bien, empezamos con la historia del Alcázar. Y aquí lo vemos en una planimetría actual, el primer recinto que se construye, el llamado recinto 1. Vemos aquí la planimetría, la Plaza del Triunfo, lo que es el Archivo de India. Y este primer recinto de 95 por 95 metros sería este que vemos aquí. Por lo tanto, una hectárea aproximadamente, casi una hectárea. Se construye aproximadamente sobre el año 1060. Después de la descomposición del Califato de Córdoba, se crean toda una serie de reinos taifas. Estos reinos tienen reyes y estos reyes necesitan un palacio para residir. Este 1060 nos lleva, por lo tanto, a que bien el recinto lo inicia Almutadid con D, que fallece en el año 1069, o bien su hijo Almutadid con M, que empieza a reinar a partir de ese momento, del año 1069. El recinto, como vemos aquí, pues tiene un recinto amurallado con una parte oriental, que es una plaza que actualmente es el Patio Bandera, y una parte occidental donde se va a construir el primer palacio, llamado Palacio Fundacional, que lo veremos después. Este recinto tiene una puerta, que es esta, que está aquí, que daba a la Plaza de la Alianza, aquí. Luego, por lo tanto, esta sería la primera puerta del Alcázar de Sevilla. Esta puerta está actualmente debajo de la puerta que da la calle Romero Morube, que muchas veces se dice esta es la puerta primitiva. No lo es. La puerta primitiva está debajo de ella, las Cabotabales en su día, y se encuentra, va, ya digo, hacia la derecha, hacia oriente. Se construye todo el Alcázar con una muralla de piedra, de la cual se conserva todo el frente norte, que da la Plaza del Triunfo. Se conserva todo el frente oeste, que da al Patio del León. De hecho, esta torre se ha perdido, pero se conserva todavía los sillares de la torre. Se puede ver al entrar en el Patio de la Montería, lo veremos después. No se conserva la muralla sur, que se va a destruir después. Y no se conserva la muralla oeste primitiva, que después se va a ampliar con el recinto 2. Indicar que hay una diferencia de cotas importante. El terreno va bajando, o en la antigüedad bajaba de forma continuada, desde la Plaza del Triunfo, aproximadamente a unos 11 metros sobre el nivel del mar, hasta los jardines que pueden estar a unos 6 metros sobre el nivel del mar. Esto era un poco terrazas del Tagarete. Cuando se construye el recinto 1, lo que se hace es que se aplana el terreno, se nivela, o lo que es lo mismo, la zona sur se rellena con tierra para que esté a la misma altura que la zona norte. Poco después de la construcción del primer recinto, aproximadamente a finales del siglo XI o principios del siglo XII, hacemos la salvedad de que no tenemos fechas concretas porque no se han conservado documentos de la época que indicaran exactamente las fechas. Entonces hay que tirar de arqueología, hay que tirar de muchas pruebas, de carbono 14, de cerámica, etc., para conseguir unas fechas aproximadas. Bien, pues a finales del siglo XI o principios del siglo XII, o sea, alrededor del año 1100, bien sea en la época final de Almutamit o bien ya con la época Almorávide, que los Almorávides entran en la ciudad y expulsan al último de los reyes Taifa, se produce la primera ampliación, este primer recinto, que era este que veíamos aquí antes, que además está aquí marcada en línea discontinua, sus murallas originales, sur y este, se amplía hacia el sur, lo vemos aquí, esta ampliación hacia el sur. Evidentemente al ampliar al sur se derriba esta muralla sur, para tener esta comunicada a las dos zonas, y al mismo tiempo se rehace la muralla oriental. Esta parte de muralla que ya se hace ya no es de sillares de piedra, sino que es de tapial. Toda esta parte es de tapial, esta parte es de tapial y todo este trozo de tapial, todo lo que se hace nuevo. Y además se cambia la puerta, la puerta que como veíamos antes daba a la Plaza de la Alianza, ahora se cambia y ahora da a la calle Romero-Murube. Y esta es la segunda puerta que tuvo el Alcázar, que es la que hoy día vemos cuando pasamos por delante en la calle Romero-Murube, que la puerta está cegada, es un arco de herradura, la veremos después, y que tiene una entrada acodada. O sea, entramos por aquí e inmediatamente se nos obliga a girar hacia la izquierda, hacia el patio bandera. Aquí está el primer palacio, bueno, aquí se ha pintado este segundo palacio de crucero, pero este no se construiría hasta el Pocah, Almohade. Luego aquí tenemos la ampliación de este segundo recinto. Señalar que ahora ya no se aplana, la parte sur que se ha ampliado toda esta zona no se aplana. O lo que es lo mismo, que mantiene su cota original y está más baja que la parte norte. La parte norte se encuentra a 10-11 metros, la parte sur está a 7-8 metros. De hecho, el patio que harán aquí de crucero de los Almohades, hoy día está por debajo, 3 o 4 metros por debajo de la plaza actual que hay delante del Palacio Ústico. Lo iremos viendo más adelante. Esta torre que está aquí al sureste, la Torre del Agua, por aquí se entra, por el Callejón de la Judería, entramos por aquí, que vamos pegados a las murallas del Alcázar. Y llegamos a la última ampliación, lo que se ha dado en llamar el Recinto 3. Esta ocurre en la segunda mitad del siglo XII, con los Almohades, que expulsan a los almorávides, se hacen con Al-Ándalus y establecen su capital en Sevilla. Y el Califa Almohades, el rey Almohades, decide ampliar el palacio anterior, que teníamos con los recintos 1 y 2, que ya ocupaba dos hectáreas, con un nuevo recinto al oeste, el recinto 3, que sería todo esto que vemos aquí. Otras dos hectáreas más, con lo cual duplica el espacio, llegando prácticamente casi hasta la Avenida de la Constitución, que sería esta, y aquí está la Puerta Jerez. Aquí subiendo por San Gregorio, por ejemplo, vemos aquí un trozo de muralla de tapial, igual que en el recinto 2, todas las murallas son ya de tapial. Y en cuanto a la puerta, se cierra la puerta que había en la calle Romero Murube y se abre una nueva puerta aquí, el Arquillo de la Plata, que subiendo por la calle Miguel de Mañara, hasta el final de la calle, pues nos encontramos aquí con el actual Muro de la Alcaza, pero se ve perfectamente en el muro, como hay una puerta cegada, que es la puerta que asedía ya a la zona de los palacios. Por supuesto, puerta acodada, porque te obliga a girar aquí a la derecha, y aquí había una serie de estructuras, aquí estaba ya uno de los palacios, el Palacio de la Montería, que está hoy día debajo del patio actual de la Montería. Aquí vemos un dibujo de tabales con la representación de todos los palacios que hicieron los almohades, que eso fueron mucho. Hay que tener en cuenta que la mentalidad musulmana, al contrario que la mentalidad cristiana, que realiza un único palacio con muchas habitaciones, ellos realizan muchos palacios más pequeños, con una estructura de siempre de un jardín central y unos pabellones enfrentados, normalmente en los lados cortos o en los lados largos, y van haciendo distintos palacios, uno para la zona de representación, otro para las dependencias privadas del califa, otro para las de parte de la familia, otro para el primogénito, etcétera. Aquí vemos el Palacio del Yeso, que todavía hoy día se puede visitar, se conserva, o por parte del almeno, el patio llamado Palacio de Crucero, que se encuentra debajo del patio de crucero, que actualmente podemos ver delante del Palacio Gótico, o el patio Palacio de la Contratación, que lo vemos aquí, que no se encuentra actualmente dentro del recinto de la Alcázar, porque actualmente el recinto de la Alcázar llega solo hasta aquí, en esta parte ya no pertenece actualmente a la Alcázar, y este patio de la Contratación se encuentra aquí, en la Plaza de la Contratación, son actualmente unas dependencias de la Junta de Andalucía, pero que pertenecían también al Alcázar. Después la zona de huertas, lo que Tabales ha llamado recintos 4, recintos 5, toda esta zona que eran huertas, y bueno, donde había también esta parte, la huerta de la Alcázar, pues estaba también con su recinto amurallado, que después comentaremos. La última modificación es importante, se produce en la época medieval cristiana, siglos XIII y XIV. En el siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio construye aquí su Palacio Gótico, que sería todo este contorno que vemos aquí en gris, con dos naves norte-sur, y otras dos alargadas, este o este. Lo hace en la parte sur del antiguo Palacio Almohade de Crucero, sobre él, y además incluso sobre la muralla musulmana que lo separaba de las huertas. Vemos que la muralla musulmana queda por debajo del Palacio Gótico. La primera mitad del siglo XIV, se atribuye a Alfonso XI la construcción aquí, del Salón de la Justicia, pegado al Palacio del Yeso, después hablaremos de él, y la modificación más importante, la realiza Pedro I, segunda mitad del siglo XIV, con la construcción de su Palacio Mudéjar, pegado, adosado, al Palacio Gótico que había construido Alfonso X, y también sobre la muralla musulmana, que quedaría no solamente por debajo del Palacio Gótico, sino también por debajo del Palacio Mudéjar. Pedro I realiza esta modificación, destruyendo toda una serie de palacios almohades anteriores, para ganar sitio para construir su palacio, e incluso destruye el palacio anterior de la Montería, para crear aquí un gran patio, que le dé visibilidad a su palacio, y que además sea también para los patios de comunicación, para su palacio, para acceder por aquí al Palacio Gótico, incluso por aquí, después lo veremos a la zona de la contratación, de la casa de la contratación. También aquí había una muralla musulmana, una muralla almohade, que tenía aquí una única puerta chiquitita en un lateral, abre aquí un gran arco en la muralla, para dar visibilidad a su palacio desde el patio del león, y cambia el acceso al Alcázar, cerrando la puerta almohade, que existía aquí, al final de la calle Miguel de Mañara, y abriendo la puerta actual del león, por donde actualmente se entran las visitas del Alcázar, y de esa forma generando ese eje tan característico, entrada, patio del león, arco, que nos permite ver y dar visibilidad a su palacio, desde el exterior, es una cosa muy cristiana, el hecho de tener un patio delante, que dé visibilidad al palacio, y que los musulmanes, como vemos en esta estructura roja, pues no le daban valor, de hecho, en el mundo musulmán, realmente, si nos fijamos, pues la entrada por aquí, aquí había un pasillo, se entraba por aquí, aquí había otro pasillo, por esta puerta, o sea, todo era bastante laberíntico. Ya llegando a época renacentista, a finales del siglo XV, y lo que es el siglo XVI, se produce una serie de reformas, que ten en cuenta que los reyes católicos, por ejemplo, vivirán aquí en Sevilla bastante tiempo, durante la campaña de la conquista de Granada, y después, pues tendremos aquí la presencia de Carlos V, que se casará aquí en 1526, y posteriormente de Felipe II, cuando visite la ciudad en 1570. Las reformas, pues afectan a distintas zonas, por ejemplo, la construcción de la Casa de la Contratación, todo lo que son las galerías, estas renacentistas, que veremos después en el patio de la Montería, pero también se producen reformas en los palacios, tanto el Palacio Mudéjar, que tiene una serie de reformas renacentistas, de las que hablaremos después, como el Palacio Gótico, que también se ve afectado por estos nuevos estilos, o por estas nuevas ideas artísticas. Y por último, también se producen los primeros jardines, toda esta zona que eran zona de huertas, los musulmanes no tienen jardines al exterior, tienen huertas, pues los llamados jardines históricos, lo que es lo mismo, todos estos jardines que rodean a los palacios, eran huertas que en esta época, en época renacentista, empezando por el Jardín del Príncipe, este que vemos aquí, y siguiendo por los de la Danza, Troya, Galera y Flores, se van convirtiendo, antiguos corrales en jardines, la alberca musulmana, la alberca almohade, se transforma también en una fuente, se construye la Galería del Brutesco, después, por Bermondorresta, después, que también incorporará como jardín, el de las damas, que empieza ya un proceso, para ir convirtiendo huertas en jardines, que no se completará, hasta llegado el siglo XX. En la segunda mitad del XVII, tras la reforma de Bermondorresta, prácticamente no se produce ninguna reforma nueva, en el siglo XVIII, empieza con la estancia de Felipe V en Sevilla, estará más de cuatro años, y el Alcázar será su residencia, aquí estará la corte, y también en el siglo XVIII, a destacar las consecuencias del terremoto de Livoa, de 1755, que obliga a actuar a Sebastián Van der Boe, será cuando se rellene, todo este antiguo patio de crucero almohade, que se va a convertir en un patio, ya a un nivel superior, a una altura superior, y las modificaciones que se realizan, en el Palacio Gótico, que veremos después. En el siglo XIX, hay una serie de reformas, en el Palacio Mudéjar, el Palacio de Pedro I, que se dividen en dos fases, en una primera fase, en la primera mitad del siglo, de corte neoclásico, en la que, por ejemplo, se abre la entrada desde el patio de la Montería, en eje hacia el Jartín de las Doncellas, rompiendo el dormitorio de los Reyes Moros, y también en el patio de las Muñecas, con la Yesería Nazarías que se ponen, o la Montera de Cristal, y una segunda fase, en la segunda mitad del siglo XIX, en la que se intenta volver a ese estilo orientalizante, del Palacio Mudéjar, por ejemplo, se vuelve a reponer la entrada acodada, que existía en origen. En el siglo XX, pues lo fundamental, es las actuaciones que se producen, en las antiguas huertas, que se quedan transformadas en jardines, a principios del siglo XX, se incorpora el Jardín del Inglés, Jardín Inglés, perdón, el Nuevo Laberinto, después, posteriormente, el Jardín de Beggenclas, que sería este, y el último, el Jardín de los Poetas, que será la última culminación, de la transformación de huertas en jardines. Y en 1931, con la programación de la Segunda República, el Ayuntamiento de la Ciudad, solicita al gobierno republicano, que le ceda la Alcazar, y lo que hace el gobierno republicano, es que le cede lo que no le da dinero, o sea, la zona de los palacios, que además se encontraban, en un nivel de conservación, bastante malo, y la zona de los jardines, pero se queda con las casas, que rodean a la Alcazar, porque eso le está produciendo una renta, las tiene arrendadas, y de esa forma, pues las casas que están aquí, en el patio bandera, las que están aquí, en el callejón de la Judería, por aquí, en la calle Miguel de Mañana, en la zona esta de Mariana de Pineda, pues todas estas casas se las quedan, y de hecho, hoy día, todavía son pertenecientes, a Patrimonio Nacional, y eso, pues es lo que hace, que hoy día el Alcazar, sea del ayuntamiento, y gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla, no así, ya digo, las casas. Bien, como comentábamos antes, se conserva parte, de la muralla del recinto original, del recinto 1, concretamente, el frente norte, sería toda esta parte, que da la Plaza del Triunfo, la calle Romero Murube, justo llegar hasta aquí, porque estas dos torres, son reconstrucciones, ya del siglo XX, de Félix Hernández, y la parte, oeste, que sería todo este trozo, hasta llegar justo, hasta la sala de justicia, que es esta de la cúpula, y la zona del patio del yeso. Esta muralla, está realizada con sillares, son sillares de piedra, de concretamente, de piedra calcarenita, en su tres cuartas parte, que es la arenisca caliza, de los alcohóres, de la zona entre Carmona, y Alcalá de Guadaira, tiene, como vemos aquí, el aparejo, la forma en que están, estos sillares puestos, pues irregular, aquí lo vemos, por ejemplo, a lo largo, a soga, aquí lo vemos por el lado corto, a tizón, aquí esto es medio tizón, porque es un trozo más pequeño, y se calcula, que se utilizaron, para construir, este primer recinto, pues aproximadamente, unos 37 mil piedras, 37 mil sillares, cada uno pesa, unos 150, 200 kilos, ¿no? El hecho, de que los musulmanes, pues no eran expertos canteros, en el norte de África, la piedra escasea, el hecho, y el que se utilizara, la misma piedra, que se usara, en época romana, y una serie de características, en los sillares, lleva a los historiadores, a sostener, que muy posiblemente, esta muralla, se construye, desmontando, la muralla romana, de la ciudad de Sevilla, la muralla romana, sería posiblemente, con estos sillares, estos sillares, son de color amarillo, lo que pasa, que la patina del tiempo, los ha oscurecido, pero aquí se ve, por ejemplo, ese color típico del albero, ¿no? que se tiene, triturando esta piedra, ya digo, que se debió de desmontar, aproximadamente, se calcula, unos 500 metros, los de la muralla romana, aproximadamente, una quinta parte, de la muralla de la ciudad, para, reaprovecharlos, en esta parte, del recinto, uno, de la muralla musulmana, esta muralla, tiene dos metros, de grosor, tiene un exterior, de sillares, otro interior, también de sillares, y entre medio, una zona de relleno, con tierra, con cal, con cascote, y además, buenos cimientos, ¿no? con tres metros de profundidad, y unos cinco metros de ancho, para que se estabilice, cada 30 metros, se coloca una torre, y con su paseo, de adarbe, se creía que estas torres, que tienen unos 12 metros de altura, y unos cinco metros y medio de lado, son torres cuadradas, eran de tipo omeya, o lo que es lo mismo, las torres califales, que se aplicaban, durante el califato de Córdoba, pues eran torres, que eran macizas, por dentro, y solo tenían una cámara, a la altura de la adarbe, en la adarbe, es por aquí, por donde irían los soldados, y aquí tendría una cámara, en la parte superior, sin embargo, hace muy poco, se ha podido acceder a una de ellas, y comprobar que no es así, estas torres, tienen unas cámaras internas, cámaras que abren, bastante, en la parte baja, y después van cerrando, hasta llegar a esta compuerta, chiquitita, que se encontraría ya, en lo que es el suelo, del adarbe, las torres tendrían, lógicamente, pues un acceso, por abajo, y esta sería, por lo tanto, la muralla del recinto 1, vamos a ver ahora, el primer palacio, que se construye en el Alcázar, en esta zona, al oeste del patio bandera, donde hay una serie de casas, y este primer palacio, que lo hemos dibujado aquí, sobre esta foto de Google, para ver exactamente, donde se encontraba, perduró bastante tiempo, existe, está todavía dibujado, en planos del 17, en planos del 18, y es en el siglo XIX, cuando se construye, esta casa, que vemos aquí en blanco, en 1874, la casa del marqués de Irún, que en aquel tiempo, era alcalde de la Alcázar, cuando se destroza, lo que quedaba, de este primer patio, o palacio, musulmán, de la Alcázar de Sevilla, y es justo hace poco, entre el 2014, 2018, cuando Tabales, ha podido acceder, a esta casa, a la casa número 7, 8, a hacer excavaciones, y se han encontrado, los restos, de este palacio, ya digo, el primer palacio, de la Alcázar, aquí lo vemos dibujado, era un palacio, con un jardín de crucero, llamamos jardín de crucero, a los que tienen, dos andenes, que forman una cruz, en el centro, con una fuente, aquí lo vemos, una recreación, de García Carpallo, una alberca, aquí en la zona delantera, que es esta, que vemos aquí, y después tenía, el pabellón norte, típico pabellón, con un pórtico, que sería este, y después una estancia, alargada, que sería esta otra, que tendría, dos aljanías, dos alitas laterales, una aquí, y otra aquí, aquí lo vemos, en la recreación, el pórtico, y la estancia, alargada detrás, tenía aquí una escalera, para acceder a la muralla, y aquí, el patio, deprimido, porque los jardines, están deprimidos, dos metros, con respecto, a lo que es la altura, del pórtico, bien, pues efectivamente, con las excavaciones, de Tabales, pues por ejemplo, aquí en el interior, de esta casa, de la casa 7-8, aquí en esta esquina, pues ha aparecido, restos de esta alberca, que vemos aquí, aquí en el exterior, en este patio exterior, pues aquí han aparecido, restos de la fuente, original, donde se unían, los dos antenes, en forma de crucero, de forma de cruz, en el, en este trozo, pues han aparecido, los pilares, sobre lo que, que se sustentaban, como hemos dicho, los cimientos, de estos pilares, de ladrillo, que sustentaban, estos arcos, de este pórtico, que tenía cinco tramos, los dos tramos laterales, y el arco central, no recuerda bastante, por ejemplo, al patio, de la casa de la contratación, pero también, por, en menor medida, al patio de yeso, también se han encontrado, el marqués de Irún, se hizo un sótano, pues en el sótano, se han encontrado, estos arcos, que vemos aquí abajo, que sostenían, el andén norte, se sabía, que en esta salita, o alcanía lateral, pues había, una bóveda de nervios, cruzados, que es esta, que vemos aquí abajo, ya la descubrió, en su día, José Gestoso, y aunque está modificada, porque están cortados, los nervios, cuando se hizo, esta yesería, de marques, pero es una bóveda, típica, del mundo musulmán, y había, y de hecho, el acceso, a esta salita, pues tiene aquí, esto, un par de arcos, bíforos, que ahora veremos, ahora, en la diapositiva, posterior, aquí, este patinillo, ya separa, la casa número 2, donde está esta bóveda, de la casa 7 y 8, que sería esta parte, se ha buscado, la bóveda, en este lado, no se ha encontrado, pero sí se ha encontrado, el arco bíforo, que hacedía, esa sala cuadrada, después veremos, por qué, no se ha encontrado, la bóveda, se cree, que toda esta parte norte, que no se ha llegado a excavar, que pertenece, a las casas número 1 y 2, era zona, de dependencias privadas, del, del, califa sevillano, y sí que hay una cuestión, a tener en cuenta, y es que este patio de crucero, tiene pabellones al norte, pero no los tiene al sur, sobre ello, hay tres teorías, hay tres posibilidades, una primera, que el proyecto, no lo considerara, lo cual es un poco raro, porque como sabemos, en el mundo musulmán, normalmente suele haber pabellones enfrentados, en, en, en dos lados, del, del patio ajardinado, otro segundo, es que, mmm, se perdiera, todo esto, pabellón sur, pues con obras posteriores, pero, es difícil, que no se hayan encontrado restos, y el tercer proyecto, que es por el que se inclina, el equipo de, excavación de tabales, es porque, el palacio no se terminara, eh, hay una serie de referencias, hay muy poca pintura, en el palacio, que siempre se hace al final, el hecho de que los canes, del techo, de esta sala alargada, que se han encontrado, y parte del techo original, pues estén algunos de ellos sin tallar, hace que, bueno, pues que existe la teoría, de que puede ser, de que cuando llegan los almorávides, en 1096, y expulsan al mutamid, el palacio no estuviera terminado, e interrumpieran la terminación, lo que sería, la construcción, del pabellón sur. Aquí en esta otra diapositiva, vemos otro plano, de este palacio, con, mmm, el pórtico, con la sala principal, alargada, con sus dos salitas, o alcanía, en la cúpula, que se conserva, y la otra que se ha perdido, se cree que tras el terremoto, de 1356, toda esta parte se derrumba, y se derrumbó esta bóveda, y por eso se perdió, es una reconstrucción posterior, eh, y como vemos el acceso, a estas dos salas, pues es a través de, un juego de arcos bíforos, este es el que se conocía, este arco, este doble arco de herradura, es el que da acceso a la, a la sala oriental, de la cúpula que hemos visto antes, lo único que pasa, que tiene una reforma reciente, bastante desafortunada, ¿no?, que se le puso una patina así, de color amarillento, que esconde los motivos, ¿no?, que están pintados en las dobelas, y aquí tenemos, eh, aquí no se ha encontrado la cúpula, pero sí que se ha encontrado, escondida dentro de un muro, el doble arco, de acceso a la otra salita, que es esta, ya digo, dentro de un muro, ha habido que ponerle una muralla, perdón, una columna, porque la había perdido, y aquí sí que tenemos la, el policromio original, y vemos que aquí vemos castillo, un castillo, y vemos dos leones, con lo cual esto nos llevaría, a época cristiana, vemos una alternancia, una alternancia, entre zigzag y motivos vegetales, se explica el hecho de esta pintura cristiana, en un palacio, que en origen es musulmán, porque se cree que tras el terremoto, ya digo, de 1356, en la que se derrumbó la cúpula, pues posteriormente fue cuando se pintó, la doble arcada, esta derradura, y por eso se pintó ya en época cristiana, aquí también vemos, una colección de los canes, que se han encontrado, los canes son estas piezas, que van metidas en el muro, que sostienen las vigas, de la armadura, del techo original de esta sala, y vemos que hay en ellos, muy ricamente decorados, cada uno de forma diferente, en cuanto a los palacios, que realizan los almohades, aquí tenemos el del patio del yeso, que lo veremos después, cuando hagamos el itinerario de la visita, a la derecha, el de la contratación, que ya digo que no está dentro, no está dentro del recinto actual, de la casa, sino que pertenece a la Junta de Andalucía, que tiene aquí una dependencia, ahora hablaremos de él, y por último, el patio del crucero, el mayor de los que se construyeron, por parte de los almohades, que apenas se puede intuir aquí, pues porque está debajo de este patio, que vemos actualmente, y se han marcado con unos parterres, después lo comentaremos, y que se ve con algo de más claridad, con la alberca central que tenía, norte-sur, y que podemos observar todavía, cuando visitamos los baños de Doña María. Aquí vemos el llamado patio de la contratación, que ya decimos que actualmente, no se encuentra dentro del recinto del Alcázar, sino que son unas dependencias, de la Junta de Andalucía, a las que se accede por la plaza de la contratación, aunque está adosado, al patio del León, vemos que tiene su jardín de crucero, con sus andenes en forma de cruz, su jardín deprimido, y, bueno, pues, perteneció desde 1503 a la casa de contratación, en 1793 volvió a la casa, después fue casa de vecinos, se derribó en 1964, para hacer un edificio nuevo, el edificio actual de la contratación, y en 1972, Manzano, pues, se excavó y se encontró con esto, se encontró aquí, vemos perfectamente como descubrió el patio de crucero, pero el pabellón norte se lo encontró completamente destruido, y él hizo la reconstrucción del pabellón norte, mejor dicho, del pórtico del pabellón norte, porque, como vemos, no hay una sala detrás, esto está cegado, a través de los escombros que encontró, pues, reconstruyó el pabellón norte. Posteriormente, Vigil Escalera, que es el que terminó la obra, hizo una copia para el pabellón sur, de lo que había hecho Manzano para el pabellón norte. Bien, empezamos ya la visita del Alcázar, entramos por la Puerta del León, la puerta que abre Pedro I, esta sería la muralla y el recinto original, de hecho, en sillares de piedra, esta muralla que abre Pedro I y esta torre serían de la ampliación Almohade, aunque está tanto la muralla como la torre modificada en época de Pedro I, y ya digo que abre esta puerta, la llamada Puerta del León, que va a ser la puerta principal hasta la apertura en 1609 de la Puerta del Apeadero, la que da al Patio de Banderas. Y ya desde aquí de esta puerta, pues, vemos cómo a través del arco del medio, del que ahora comentaremos, pues, se ve al fondo el palacio de Pedro I. Esta puerta se llama del León al menos desde el siglo XIX, no está muy claro por qué, parece ser que aquí había una pintura de un león y posteriormente, en 1898, José Gestoso diseñó este león que se realizó en la fábrica de Mensaque, en Azulejo, con la corona real, la cruz, y el texto de Ad Utrunque, que significa dispuesto a todo. Pasamos al Patio del León, que es este que vemos aquí, todo el ajardinamiento es ya del siglo XX, por ejemplo, estos dos palos borrachos, árbol de la lana, se les llama palos borrachos porque acumulan el agua aquí en la zona esta formando una especie de botella que son árboles sudamericanos, son de 1929, los mirtos son de los años 40, anteriormente había aquí una serie de casas adosadas que se derribaron, y vemos cómo al final del patio, del Patio del León, pues vemos la muralla almohade que separaba del patio de la Montería, muralla donde Pedro I abre el arco central para poder visualizar en eje desde la puerta su palacio y establecer unas hornacinas en los laterales, lo que pasa es que después Romero Murube en 1936 transformó estas hornacinas en unos arcos también de acceso, y por eso que hoy día es de triple arco. Bien, pues la muralla almohade lo que hace Pedro I primero cuando abre el arco central para ver su palacio, la forra por delante con ladrillos y sillares, en estos sillares de piedra pues incluso relieves de castillos y leones, y vemos también cómo se adelantan en los dos lados del arco principal, hay dos partes de muralla que se adelantan, este trozo de aquí y este de aquí, aquí se ve todo más claro, aquí este trozo y este otro, se ha especulado que pudiera ser un baldaquino, que se haya perdido la parte de adelante, los dos pilares de adelante y el techo, donde el rey pues repartiría justicia. Señalar que en este patio del león construirá per mondo resta en 1625 el llamado Corral de la Montería, que era un teatro, que aquí lo vemos en una maqueta que cubría el patio del león, cuyo escenario apoyaba sobre la muralla almohade que hemos visto anteriormente, de que abre Pedro I, esta sería la cúpula del salón de embajadores, un teatro muy grande para la época de 1400 plazas, con todo el de madera, con cuatro niveles, el nivel de arriba para las mujeres, con la zona del patio, el escenario, etcétera, posiblemente pues para que el rey Felipe IV cuando estuviera en Sevilla en su estancia pues pudiera asistir a representaciones teatrales sin necesidad de salir de la Alcazar. El teatro se cerró en 1679 cuando se prohibió el teatro en Sevilla y en 1691 sufrió un incendio y al ser todo el de madera desapareció. Lo único que queda de rastro es algunas marcas en la muralla almohade del encastre de las vigas que sostenían la estructura del teatro. Desde el patio del león y a través de una escalera que se encuentra aquí a la izquierda accedemos a esta sala, la sala de justicia, atribuida tradicionalmente al rey Alfonso XI primera mitad del siglo XIV, concretamente tras vencer el último, la última intento de invasión de los bereberes del norte de África en la Batea de Salado en 1340 habría construido esta sala. La sala como tal es una cuba islámica tradicional o lo que es lo mismo una sala cuadrada con cúpula. La cúpula es esta armadura de madera que vemos aquí sobre trompa en una cúpula ochavada es original del momento de construcción de la sala salvo la macolla central que parece ser que es de una restauración del siglo XVIII igual que es original la yesería tanto esta que está aquí a modo de arrocabe decimos a modo de arrocabe porque bueno está pegada a la armadura como la que vemos aquí en los arcos. Yesería original en este tipo mudéja con su lacería o motivo geométrico con su ataurique o motivos vegetales pero también con algunos motivos cristianos aquí por ejemplo vemos dos escudos están representados en la sala los castillos y los leones de los reyes de Castilla y León. No es original de la sala el azulejo que son ya del siglo XVI al igual que unas pinturas renacentistas que han aparecido aquí a la izquierda el suelo por supuesto es del siglo XX de hecho la puerta por la que hemos entrado aquí a la izquierda en origen era una ventana en el siglo XX se ha adaptado como puerta para el turismo porque en origen a la sala se asedía únicamente desde el patio del yeso que lo vemos ya aquí al fondo todo este arco nos da acceso al patio del yeso bueno la simbología de este tipo de cubas pues ya sabemos el cielo representado por la armadura la tierra por el suelo el aire que va pasando entre la ventana o en este caso puerta allá y el arco de acceso o el agua de la fuente que va por aquí por el río hacia la alberca no hacia el mar es un poco esa simbología musulmana tan característica que aquí se repite y también como curiosidad bueno que según la tradición aquí en 1358 Pedro I manda o asesina o manda matar a su hermanastro Fadrique que era hermano de Enrique II ya sabemos que él se encontraba en guerra con sus hermanastros que le disputaban el trono bien pues si vemos aquí el plano que tenemos aquí abajo desde el patio del león hemos accedido por la escalera a la sala de justicia que acabamos de ver antes y de la sala de justicia accedemos al llamado patio del yeso o palacio del yeso llamado así por esta yesería palacio descubierto por tubino en 1885 estaba mascarado toda esta estructura dentro de los muros de una vivienda cuando se hacen obras en la vivienda aparece este palacio almohade en principio que ya tiene una primera restauración en 1920 y una segunda ya por manzano en 1970 que recrea la parte de sepca entonces la típica sepca almohade que podemos ver por ejemplo en los muros de la giralda y entonces pues vemos que la original la que está en oscuro y la blanca es la recreada por manzano al haberse perdido vemos que tiene el tradicional arco central grande los arcos laterales más pequeños sobre columnas y capiteles de acarreo estos capiteles son califales posiblemente de medina sahara son de nido de avispa la mayoría de ellos por supuesto todo el pórtico se sustenta con estos cuatro pilares este los dos centrales y el otro extremo y esta estructura de intelada porque estas yeserías son plenamente decorativas este es el pórtico y a través del pórtico accedemos mediante esta entrada bífora que nos recuerda a las entradas bíforas doble arco que hemos visto anteriormente cuando hemos analizado el primer palacio que se construye en la casa pues accedemos a la sala esta alargada con dos aljanías laterales que a su vez también tienen el acceso a estas aljanías estas salitas con esta estructura de dos arcos aquí y dos arcos aquí bien y por supuesto las ventanitas estas de celosía arriba para cuando se cierra la puerta pues seguir teniendo aireación y luz en el centro del patio una alberca y si miramos hacia el frente norte del patio nos encontramos con esto que significa se ha perdido del pabellón norte todo el pórtico ya no queda pero si que queda del pabellón norte una estructura en este caso de tres arcos de acceso a la sala norte pero tampoco existe ya la sala norte porque esto es un callejón cuando salimos por aquí por el patio bandera aquí lo que hay es una calle una calle sin salida luego se ha perdido todo el pabellón este y por lo tanto lo que vemos es que están cegadas estos arcos estos triples arcos que además si nos vamos por fuera por el callejón vemos esto vemos una parte de uno de los arcos con su celosía de arriba de iluminación fijaros que aquí pues han mantenido todavía la esquicialera de las puertas para el acceso al ya digo a la sala norte bien pero es que además vemos que el acceso es muy diferente en la sala norte de la sala sur la sala sur es bíforo y además tiene una estructura más almohade mientras que este de la sala norte pues muy característico del mundo califal del mundo del califato de Córdoba esto ha dado a suponer algunos autores que en origen el patio del yeso que siempre se ha asociado como una construcción almohade fuera un palacio taifa o formara parte del primer complejo taifa del primitivo alcázar de hecho cuando Tabales el año pasado hizo obras aquí donde pone el número 7 para hacer la nueva taquilla de la alcázar pues encontró un muro que analizó por bono 14 y que le daba época taifa y pertenecería por lo tanto todavía toda esta parte también a este palacio del yeso luego existe la teoría de que este patio almohade fue en origen un patio taifa y después los almohades al menos la zona sur que es la que se ha conservado la reforman en la estética ya propia de ellos incluso la sala de justicia que hemos visto antes se ha considerado que pudo haber pertenecido en origen al palacio musulmán como una especie de salón del trono un poco como el salón de embajadores que veremos después en el palacio mudéjan lo que pasa que después sería modificada ya en época cristiana son todo esto teorías que bueno que el tiempo pues y nuevas investigaciones tendrán que aclarar pasamos al patio de la montería atravesando por aquí la muralla musulmana la muralla almohade que lo separa del patio del león y nos encontramos con este patio creado por Pedro I cuando construye su palacio que lo vemos aquí al fondo y decide eliminar el palacio almohade que había delante este que estaba aquí delante y que está hoy día todavía quedan restos debajo del suelo este suelo es de 1999 cuando se hizo la excavación arqueológica para poner este suelo pues se pudo encontrar apenas un metro bajo la superficie los restos de este palacio de crucero musulmán ya destruido por Pedro I ya digo para hacer su patio aquí vemos el edificio el palacio mudéjar la fachada y nos fijamos en los laterales vemos que Pedro I realiza estas arcadas sobre pilares de ladrillos recordemos que las columnas de mármol no van a llegar a esta época renacentista según Almagro él piensa que la idea de Pedro I era no solo porticar estos laterales sino porticar también el lateral oeste del patio y el lateral este lo que pasa que no le dio tiempo en cualquier caso en época renacentista en 1588 Antón Sánchez Hurtado realiza este frente el frente oeste con estas galerías abajo y arriba con arcos de medio punto y así con columnas de mármol que están llegando a Sevilla desde Génova tanto abajo como arriba por supuesto el cierre de arriba es moderno y realiza otro exactamente igual en este lado en el lado oriental lo que ocurre es que tras el terremoto de Lisboa de 1755 esta arcada sufrió bastante porque al otro lado estaba el patio de crucero almohades que comentaremos después y Sebastián Mandervo lo rehace rehace las arcadas de arriba y de abajo pero esta vez la ciega para darle mayor estabilidad por eso tienen esta apariencia diferente a la anterior como curiosidades en este patio de la montería cuyo nombre según Ortiz de Zúñiga que nos cuenta en el siglo XVII que era por los monteros que aquí esperaban al rey cuando salían de casa a las marismas como curiosidad ya digo aquí en esta esquina en la esquina noreste del patio pues vemos estos cimientos que aparecieron cuando se hizo la obra del suelo de la torre de la torre que estaba al suroeste del recinto 1 estos son los cimientos de la torre la torre ya se perdió sería de esta torre que estaba aquí y de aquí saldría la muralla que vimos anteriormente la muralla sur del recinto 1 que se elimina cuando se amplía hacia el sur bueno pues estos son los cimientos encima se ha puesto este ara romana es un monumento funerario que unos padres dedican a su hijo fallecido que sabemos que estuvo en el palacio de Medina Sidonia después pasó por dueña y ya en los años 60 del siglo XX se trasladó aquí al otro lado justo en esta otra esquina en la esquina noroeste del patio vemos esta fuente que es de tipo califal fue tan musulmana posiblemente del siglo X una fuente bastante antigua puede tener mil años con esta taza gallonada con este esta fuste con decoración de soga bueno y aquí en estos agujeros que tenía aquí a modo de rebosadero pues había hasta hace poco unos leones de unas bocas de leones de bronce por esta puerta de la izquierda hemos entrado en lo que es la casa de contratación concretamente en el cuarto del almirante la casa de contratación es un organismo que se crea por parte de los reyes católicos en 1503 para controlar todo el intercambio de personas y mercancías entre España y América el comercio era privado pero el control lo ejercía la corona se sitúa aquí en esta manzana del alcázar de la época y que vemos aquí y bueno pues vemos que actualmente de la casa de contratación lo que pertenece a la alcázar actual pues es el cuarto del almirante detrás la sala capitular o capilla y todos estos patios que rodean por aquí esta parte de lo que llamamos el patio de contratación ya hemos comentado antes que pertenece a la junta de Andalucía y las casas que adosan por aquí por Miguel de Mañara pertenecen a patrimonio nacional aquí sabemos que hubo un incendio en 1604 que se reconstruye por parte de Vermondo Resta en 1605 momento en que construye la cárcel esta cárcel que estaba al otro lado de la calle Miguel de Mañara justo detrás de la silla del cabildo teniendo en cuenta que bueno que como tantos organismos tenía su jurisdicción propia después esta manzana sufrió reconstrucciones en 1805 y después tenemos la intervención de manzano que hemos comentado anteriormente en los años 70 este este cuarto del almirante ha habido quien ha sostenido que formaría parte junto con esta sala capitular o capilla de el plantamiento de Pedro I no solo hacer su palacio aquí sino hacer aquí una especie de sala de espera alargada para acceder a una especie de salón del trono es un tema que habrá que ver en el futuro si realmente se puede probar o no en cualquier caso nosotros entramos en el cuarto del almirante llamado así porque aquí estaba el tribunal del almirantago de Castilla tanta importancia tuvo en la edad media cristiana ya lo comentamos en su tema y sabemos que el techo es original del siglo XVI es de Martín Infante de madera con estas vigas sostenidas sobre estos canes que están incrustados en la pared una sala alargada que actualmente se utiliza como sala de conferencia y que lo más interesante son los distintos retratos que en ella hay los cuadros aquí en los dos laterales tenemos los cuadros de Antonio María de Orleán y María Luisa Fernanda los duques de Montpesier que tuvieron esa relación tan importante con el Alcázar porque aquí vivieron un año mientras que se convertía el colegio de San Termo en el palacio donde después vivirían ellos y por lo tanto están aquí sus retratos están también los retratos de los padres de él de los padres de Antonio que son el rey Luis Felipe de Orleán que lo vemos aquí y su esposa María Amalia de Sajonia que está aquí que son cuadros de Winterhalter que fue un retratista muy famoso del siglo XIX Luis Felipe de Orleán llegará como rey a Francia tras una revolución la de 1830 que expulsa a los Borbones y será expulsado a su vez en otra revolución la de 1848 que será el fin ya de la monarquía en Francia y a continuación tenemos los retratos de los padres de ella Fernando VII que está aquí y no se ve pero a su lado se encuentra el de María Cristina de Nápoles los dos cuadros más importantes de la sala son por un lado el que la preside el de que realiza Alfonso Grosso en 1929 de la inauguración de la exposición de ese año utiliza una foto que se publica en el Correo de Andalucía el 10 de mayo de 1929 y realiza este cuadro que posteriormente la marquesa de Nervión donará a la Alcaza aquí vemos la zona de autoridades en el momento de la inauguración que se celebra en la Plaza de España esta zona de autoridades pues estaba justo más o menos donde hoy día se encuentra la escultura de Aníbal González a la entrada de la Plaza de España aquí vemos presidiendo al rey Alfonso XIII al lado a su esposa Victoria Eugenia de Battenberg y las infantas Beatriz y Cristina y aquí a la izquierda pues vemos a Primo de Rivera que en ese momento era el que presidía el gobierno y aquí a la derecha tenemos el cuadro de las postrimerías de San Fernando de Virgilio Matoni realizado en 1887 en pleno romanticismo un cuadro muy teatral aquí vemos justo el momento de la misa que se celebra cuando se está muriendo el rey Fernando III el santo la consagración por parte del obispo don Remondo como el rey santo pues se arrodilla pone los brazos en cruz sujetado por dos frailes con esa cuerda que le rodea el cuerpo símbolo de sumisión a Cristo aquí en el cojín su corona como realeza el cetro como gobernador o la espada como conquistador no solo de Sevilla sino de Córdoba de Jaén de tantos sitios aquí vemos en esquina como la reina Juana se desploma de dolor al ver morir a su marido y aquí al fondo vemos por ejemplo al infante Alfonso X el que será el heredero y sucesor se dice que en el momento de morir pues Fernando III dijo aquello de desnudo he nacido desnudo moriré en cualquier caso Virgilio Matoni pues monta el escenario en el Alcazar Mudejar de Pedro I lo cual evidentemente es una incongruencia histórica porque ni Pedro I ni el Alcázar existían ni el Palacio Mudejar existían en el momento de la muerte de Fernando III pasamos ahora a la llamada sala capitular o capilla llamada capilla también por el retablo que vamos a comentar ahora de la Virgen de Mariantes una sala cuadrada con cúpula por lo tanto estamos hablando de la estructura típica de una cuba musulmana y además con unas medidas muy parecidas a la de la sala de justicia que hemos visto anteriormente y a la del salón de embajadores que veremos en el Palacio Mudejar en el Palacio de Pedro I el techo es un rico techo de renacentistas del siglo XVI con casetones octogonales y estrellas que van formando estas cruces que se vemos en oscuro que son cruces de San Juan la sala sabemos que era sala capitular además aquí vemos perfectamente las gradas donde se sentaban para las reuniones los miembros de la Casa de la Contratación el tapizado es de 1967 cuando se puso este tapizado en la pared con los escudos de los almirantes de Castilla que tanta importancia tuvieron durante los siglos que duró la Batalla del Estrecho que ya comentamos en el tema de la Sevilla medieval dentro de los escudos justo enfrente del retablo de la Virgen de Mariantes o sea este otro lado se encuentra aquí lo vemos el escudo de Colón con el castillo con el león con las islas que descubrió con el ancla y con la leyenda a Castilla y León Nuevo Mundo dio Colón lo más importante de la sala el retablo de la Virgen de Mariantes que encargan los mercaderes de India a un pintor alemán que aquí conocemos como Alejo Fernández el castellanizó su nombre y cogió el apellido de su mujer y que realiza en 1536 Alejo Fernández va a ser el que traiga el renacimiento a Sevilla aunque vemos todavía que este cuadro está a caballo entre un gótico final y un renacimiento estos dorados típicos del gótico final del gótico las pináculos esta crestería gótica o incluso la iconografía de la Virgen esta iconografía de Virgen de Misericordia que se había dado tanto en la Edad Media y en el gótico en el que el personaje más importante se pinta de mucho mayor tamaño y en este caso además acogiendo a los distintos protagonistas del descubrimiento y conquista de América ha habido mucha especulación sobre qué personajes son los representados aquí hay que tener en cuenta que Alejo Fernández no lo dejó escrito por ningún lado hay quienes sostienen que este personaje de la izquierda con la capa dorada sería Fernando el Católico otros dicen que sería el propio Cristóbal Colón estos dos de aquí de la derecha que se parecen mucho normalmente se atribuyen a los hermanos Pinzones este de aquí para algunos sería Colón sobre todo para los que sostienen que esté Fernando el Católico aquí vemos detrás al fondo pintados por primera vez en un lienzo en Europa los indígenas los indígenas traídos de América y una representación aquí abajo de las naves de la época en el centro tenemos la nava aquí tenemos una coca aquí tenemos una galera o aquí a la izquierda una carabela en los laterales del retablo pues tenemos aquí a Santiago son todas referencias al descubrimiento y conquista de América Santiago fue como Colón dio nombre a la isla de Jamaica lo que ocurre es que después la isla fue reconquistada o conquistada por los ingleses en 1655 le cambiaron el nombre encima tenemos a San Sebastián en una iconografía que no es la que solemos ver desnudo y aceteado que es una iconografía ya posterior ya que se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XVI aquí lo hemos vestido San Sebastián porque es la primera colonia en tierra firme en Colombia en Antioquía se llamó así San Sebastián aquí a la derecha tenemos a San Telmo que de alguna forma era el patrón de los mareantes de los marinos y que además tiene un barco en una mano y el llamado fuego de San Telmo esas tormentas eléctricas que veían los marinos al atravesar el océano atlántico en la otra y terminamos aquí abajo con San Juan evangelista Colón cuando descubre Puerto Rico le da el nombre de San Juan a la isla y de Puerto Rico a la capital después se le dará la vuelta Puerto Rico será la isla y San Juan será la capital además no debemos de olvidar aquí lo vemos con el águila de San Juan inspirándose para su apocalice en la visión de la virgen con el niño que Isabel la Católica era muy devota de San Juan evangelista terminamos lo que es la parte de la casa de contratación con estos patios que rodean a la sala capitular o copilla se entra por aquí por esta esquina del patio de la montería es una zona poco visitada se hace de primer lugar al patio del asistente que es esta foto que vemos aquí a la izquierda llamado así porque bueno pues era la vivienda de Olavide esta galería no es de la época de Olavide no es una galería que hizo Manzano en 1968 para sustituir a otra anterior que se encontraba bastante deteriorada bueno es una galería que tiene una estética más bien castellana más que sevillana aquí las barandas normalmente no suelen ser de madera suelen ser de forja debajo pues vemos aquí unas vitrinas y hay aquí una sala aquí a la izquierda a la derecha de lo que es un museo de azulejos sevillanos de entre el siglo XV y el siglo XX por esta puerta de aquí se accede se sale aquí al segundo patio al llamado patio de los Levíes en este caso toma el nombre de esta arcada manierista que procede de la casa de los Levíes esta casa se encontraba en el número 2 y 4 de la calle Levíes es una casa del siglo XVI no confundir porque muchas veces se habla de que era la casa de Samuel Leví Samuel Leví era el tesorero judío de Pedro I él tuvo una casa en ese solar pero su casa se perdió y en el siglo XVI se construyó la casa de donde procede esta galería y esta casa del siglo XVI se derriba en 1966 y en el jardín ya digo se encontraba se trajo aquí la galería manierista y de ahí no toma nombre el patio y después la fuente se llevó a la casa de Pinelo como ya vimos en su momento y por último se pasa aquí al último de los patios al patio de los poetas al patio de Romero Murube que lo ha descentrado ya en el siglo XX Romero Murube fue alcaide del Alcázar entre los años 30 y finales de los años 60 bien y pasamos ya al palacio Mudéjar palacio que se construye Pedro I el rey castellano entre 1364 y 1366 posiblemente el edificio más importante de todo el Alcázar por las características por su estilo por la calidad de sus materiales se ha considerado el mejor edificio del Mudéjar español o por lo menos uno de los mejores construido no lo olvidemos para un rey castellano por artesanos musulmanes algunos procedentes de Toledo otros de Sevilla de la propia Sevilla y otros alarifes o albañiles que le presta su amigo Muhammad V el rey de Granada el rey nazarí de Granada que además es vasallo de Pedro I con el que tiene una buena relación además Pedro I lo había repuesto en el trono después de que un tío suyo lo hubiera expulsado de él y le ayuda pues facilitándole personas para la realización de su palacio en un momento en el que no olvidemos que Muhammad V está haciendo al mismo tiempo el patio de los leones en el alhambra granadino o sea que el patio de los leones de Granada y el palacio de Pedro I palacio Mudéjar del Alcázar son coetáneos en el tiempo para realizar su palacio ya lo comentamos antes arrasan los patios almohades anteriores y coloca su palacio después de haber nivelado el terreno y al igual que ocurre con el palacio gótico que había hecho Alfonso X pues también en la parte sur del palacio sobre la antigua muralla almohade la portada de 1364 pues se asemeja a la portada nazarí de Comares que también realiza Muhammad V que la va a realizar un poco tres años después y aquí pues vemos muchos elementos musulmanes estos arcos polilobulados que vemos aquí y abajo vemos también las cerámicas verde y negro que por aquí podemos ver los paños de sesca laterales estas dobelas tan magníficamente talladas aquí lo vemos aquí con esta decoración de ataurique decoración vegetal o estos mocarabes nazaríes que estuvieron recubiertos de pan de oro y después claro también lógicamente pues esas referencias cristianas aquí vemos por ejemplo como van alternando el escudo de la banda los castillos y los leones los escudos de castillos y leones en la zona de mocarabes castillos y leones porque es el rey de castilla y león y el escudo de la banda que era una orden que había fundado el padre de pedro primero alfonso once en 1330 de caballeros fieles al rey esto puede parecer un poco un poco raro pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época donde hay una nobleza muy díscola que no le cuesta mucho someterse al poder real y por lo tanto los reyes promueven y privilegian a aquellos que los apoyan esta portada restaurada en el año 2007 presidida con este tejaró o alero de madera de pino que la cubre y vemos aquí el texto del muy alto muy noble muy poderoso muy conqueridor don pedro por la gracia de dios rey de castilla y de león después baja por aquí mandó a hacer y sigue por aquí abajo estos alcázares estos palacios estas portadas que fue hecho en la era de 1402 años porque está todavía con el calendario antiguo 1402 le restamos 38 años y nos da 1364 según el calendario actual y en el interior de este texto que está en castellano antiguo pues vemos esta decoración de azulejos en azul y blanco que si nos fijamos aquí realmente lo que está repitiendo es el lema nazarí no hay vencedor sino dios ese lema se escribiría así en letra árabe si lo pasamos a la letra árabe cúfica que es una letra muy muy geométrica muy recta quedaría de esta forma y esto es lo que vemos aquí que empieza por aquí y cuando llega aquí hay que recordar que la escritura árabe se lee de derecha izquierda se empieza a repetir por segunda vez hasta llegar al centro aquí en el centro es como si tuviéramos una imagen especular luego el mismo lema que hemos puesto aquí dos veces va a aparecer aquí en imagen especular como si aquí hubiera un espejo otras dos veces más y si cogemos y le damos una vuelta de 180 grados y ahora en vez de fijarnos en la parte azul nos fijamos en la parte blanca vemos que nuevamente se vuelve a repetir otras cuatro veces más el mismo lema en total que el lema está puesto ocho veces jugando un poco con la geometría algo muy característico del mundo árabe bien antes de empezar la visita nos paramos en lo que es la planta del palacio de Pedro I que la vemos aquí aquí tenemos la entrada desde el patio de la montería lo primero que vemos es que nada más entrar nos encontramos el vestíbulo y un muro una pared que nos obliga a girar o bien a la izquierda en dirección hacia el patio de las doncellas o bien a la derecha en dirección hacia el patio de las muñecas por lo tanto tenemos la típica entrada acodada tan del gusto musulmán que esconde el patio principal a la vista desde el exterior esta entrada se abrió ya lo comentamos antes al principio del siglo XIX creando este eje y después en la segunda mitad del XIX se volvió a restituir la entrada acodada que ha sido tan característica en Sevilla pues prácticamente hasta el siglo XVIII bien lo segundo que nos interesa comentar es las similitudes que tiene la planta del palacio de Pedro I con la planta del palacio o patio de los leones que está construyendo en el mismo momento Mohamed V en Granada si nos fijamos el jardín central en el caso del palacio del patio de los leones pues tiene en dos lados opuestos dos estancias alargadas la estancia de lo que es la sala de los mocarabes por un lado y por otro lado la sala de los reyes que en este caso sería equivalente a las dos estancias que tenemos aquí dormitorio de reyes moro y por otro lado salón del techo de Carlos V lo que pasa que en el palacio de Pedro I están en los lados largos del rectángulo y en el caso del patio de la alhambra en los lados cortos después tenemos aquí en el patio de los leones de la alhambra la estancia de la sala de dos hermanas que tiene dos aljanías o dos salitas laterales esta y esta y después tiene una sala alargada detrás y si nos fijamos es la misma estructura que tiene el palacio de Pedro I el salón de trono salón de embajadores con las dos estancias o aljanías laterales y el salón de techo de Felipe II como una estancia alargada detrás exactamente igual que en el caso de la alhambra en el patio de los leones también enfrentado a ella hay otras estancias la que vemos aquí la que es el salón de la vencerraje que en nuestro caso no podemos componer porque no olvidemos que Pedro I adosa su palacio al palacio gótico y por lo tanto aquí ya no podía haber estancia por encontrarse ya digo el palacio gótico en el lado oriental bien pues aparte de eso tenemos que el palacio se distribuye a través de dos patios que son los que dan luz y aireación el patio principal digamos un poco que sería el patio de de recesión el patio más público el patio de la toncella y el mayor y después un patio menor que se ha asociado a una zona más privada el patio de las muñecas también muy característico del mundo musulmán es que las salas son alargadas como vemos aquí con aljanías o salitas laterales en el cuarto de los príncipes tenemos dos aquí en el dormitorio de los reyes moros tenemos una aquí salón de techo de Carlos V tenemos una salita lateral aquí que se ha considerado capilla aunque es verdad que en este caso las salas tienen los techos más altos de lo que solían tenerlo la estancia musulmana luego vemos aquí una mezcla hay una influencia clara musulmana con respecto pero también hay alguna referencia del rey cristiano después aquí tenemos una recreación de Almagro que nos sirve para comentar cómo se cree que era a nivel de planta alta porque está la planimetría de la planta baja se cree que el palacio en principio la crujía norte que es la que da aquí al patio de la montería este es el patio de la montería sería sí que tendría una crujía en planta alta si no completa si en parte por ejemplo aquí no la tendría pero sí por lo menos hasta llegar al patio de las muñecas sin embargo la crujía occidental toda esta que vemos por aquí no tendría planta alta por eso destacaba tanto la cúpula del salón de embajadores hoy día como si hay planta alta lo único que destaca es esta parte final de la cúpula y la crujía sur la que da los jardines que sería esta que vemos aquí sí que parece ser que en parte podía tener al menos en parte planta alta luego vemos que el palacio no tenía planta alta en todos los sitios eso no llegará hasta la época del renacimiento del siglo XVI este edificio en blanco que vemos aquí era el palacio gótico que se había construido anteriormente Alfonso X y vemos aquí delante pues el patio de crucero al moate delante del palacio gótico que hoy día no se ve porque está oculto está debajo del suelo del patio actual bien empezamos por el vestíbulo ya hemos comentado antes entrada acodada por aquí por aquí a la derecha vemos que entra la luz del patio de la montería y vemos en el vestíbulo pues toda esta serie de arcos que apoyan sobre capiteles con columnas ahí son reaprovechados y vemos capiteles visigodos o romanos de acarreo estos arcos semicirculares apuntados con estas yeserías tan ricas que vemos aquí en alguna yesería pues se puede leer en árabe entra con prudencia y habla con sabiduría el techo del vestíbulo este techo que vemos aquí que ha sido restaurado recientemente sabemos que es de la época de pedro primero y de madera de pino y bueno pues comentar que a lo largo del palacio vamos a ver algunas yeserías que están policromadas que todavía mantienen pintura las yeserías en origen se pintaron lo que ocurre es que a lo largo de los siglos esas pinturas se fueron perdiendo y las pinturas que vemos hoy día en la yesería en las zonas en donde están pintadas son todas del siglo XIX con unos colores mucho más fuertes que los colores originales que tenían las yeserías que eran unos rojos unos verdes y unos azules más suaves que los que podemos ver hoy día bien llegamos ahora al patio de la toncella el patio principal del palacio lo primero una referencia al nombre y la mayoría de los nombres que tenemos en el palacio provienen del siglo XIX de la época romántica algunos de ellos este de patio de las doncellas haciendo referencia a esa famosa cien doncellas que los reyes cristianos del norte tenían que entregar todos los años al califa de Córdoba en tributo aquí vemos dormitorio de los reyes moros está aquí a la izquierda aunque realmente aquí nunca hubo reyes moros y esta sala que vemos aquí de tránsito al patio de las muñecas se llama sala de los pasos perdidos el patio de las muñecas en fin que son nombres del romanticismo del XIX otros son por cuestiones históricas el cuarto del príncipe o la sala de los infantes y otros son referencias arquitectónicas a techos la sala del techo de los reyes católicos de Felipe II o de Carlos V por el momento en que esos techos se realizan bien volviendo al patio de la toncella un patio de 21 por 15 metros con cuatro galerías igual que el patio de los leones de la Alhambra pero estas no son las galerías originales que construye Pedro I que las realiza sobre pilares de ladrillo en aquella época no había todavía las columnas de mármol genovés y por lo tanto cuando llega la época renacentista estas galerías se reforman y se vuelven a rehacer todas ellas sobre ya columnas de mármol genovés como están hoy día vemos que son de arco con el sistema de un arco central grande y arcos laterales son arcos polilobulados porque tienen forma de lóbulos por el íntrado y ya digo que la yesería pues una yesería renacentista donde vemos cabezas de ángeles guirnalda candeleros en fin distintos tipos de motivos renacentistas después lo comentaremos en la planta alta vemos que ya en época renacentista que se construye en época renacentista esta no existía la galería en planta alta anteriormente pues ya es una galería normal renacentista de medio punto con estas columnas sobrevala austrada de mármol también típica de época renacentista en las escutas vemos aquí los retratos del emperador Carlos V y su mujer y Isabel de Portugal que se han casado aquí en 1526 igual que vemos aquí el águila de las dos cabezas del emperador o las columnas de Hércules en cuanto a lo que es el jardín hay que tener en cuenta que en origen o en origen sabemos que hasta el año 2004 el patio pues estaba enlosado en mármol se sospechaba que debajo había un jardín de estilo mudéjar de hecho la referencia al patio de la contratación que hemos visto anteriormente pues era una indicación al respecto y en el 2004 se levanta este suelo de mármol y efectivamente se descubre este jardín típico mudéjar con la alberca central norte sur y con dos grandes parterres laterales de jardines deprimidos y además vemos aquí los mismos arcos que se entrecusan que podemos observar por ejemplo en el patio de la contratación bien se pide permiso a la UNESCO porque el edificio es patrimonio de la humanidad para recuperar estos jardines se da permiso y de hecho pues bueno pues se queda así que es como está actualmente y no con el losado de mármol anterior parece ser que el sistema del jardín que era ya digo con una verca central y unos agujeritos laterales para regar los parterres nunca llegó a funcionar es muy posible Pedro I termina el palacio en 1366 él fallece tres años después él era muy del gusto de esta arquitectura musulmana pero su sucesor Enrique II es un rey más castellano y más del gusto castellano y cuando vio esto pues no le gustó y mandó inmediatamente que los parterres se enterraran esto se entierra y saliza todo el patio y lo que era un patio musulmán ideado por Pedro I se transformó en un patio castellano más del gusto del nuevo rey Trastamara Enrique II y después ya posteriormente en 1583 en los socos mármol que es como ha llegado ya digo hasta el año 2004 en cuanto a las yeserías del patio pues podemos ver aquí las yeserías que se realizan una vez que se rehace toda la arcada en el siglo XVI en época ya digo renacentista y bueno pues aquí vemos pues que junto con los escudos que ya veíamos anteriormente el de la banda el de Castilla en este caso el de León pues aparecen ya referencias a Carlos V las plus ultras las dos las dos columnas de Hércules que son características del rey también por otro lado por algún otro sitio aparece la grabicéfala junto con ello pues en el siglo XVI pues esa mano de Fátima que vemos aquí abajo o aquí que tiene ese sentido de protección o la multitud de conchas que vemos aquí en la yesería que también son de motivos de fertilizar de vida muchos lacerías los geométricos y por supuesto a Taurí que no la decoración vegetal característica del mundo musulmán más antiguas originales del palacio eso sí de la época de Pedro I son las yeserías que vemos aquí detrás las que son las de la galería las que van justo encima del zócalo de Azulejo aquí vemos una foto más cercana aquí por ejemplo van insertándose los tres escudos el de Castilla el de León y el de la banda este sería el de la banda aunque está un poco perdido y con estos cartuchos de epigrafía de letras árabes donde se va repitiendo continuamente gloria a nuestro señor el sultán don Pedro Dios le conceda la victoria está escrito en árabe pero se repite continuamente a lo largo de las galerías del patio a la derecha vemos el techo de artesonado de las galerías del patio este techo es el original de la construcción de Pedro I vemos los castillos y los leones la formación de la cería típico del mudéjar aunque tiene reformas en época de los reyes católicos y de Carlos V y Felipe II y por eso de vez en cuando se ve en el águila de San Juan por algún sitio o el plus ultra de Carlos V muy interesante el zócalo de azulejería del patio de las doncellas que es una auténtica joya de azulejería de aliceres hay que decir que según un estudio preliminar de pliegue suelo sería este zócalo de azulejos del patio el único original de la época de Pedro I el del patio de las doncellas salvo el lado del palacio gótico ese es un lado ese es el lado de la azulejería es moderna y el resto de habitaciones que rodean al patio que para algunos son originales de la época para pliegue suelo las lleva a finales del 15 ya en época de los reyes católicos bien pues como decimos esto no es un azulejo de arista no es de cuerda seca no es pintado es de los llamados azulejos de aliceres este zócalo de azulejo y es que tiene un procedimiento muy costoso tanto de construcción como de al ponerlo en la pared ¿no? estamos hablando de que se cogen los paños de arcilla se pasan por el horno se pintan con los distintos colores para usar los colores pues se usan óxidos metálicos ¿no? el color este melado o amarillo se utiliza el óxido de hierro para el el color este verde el de cobre para el azul el de cobalto el blanco se utiliza el de estaño y los oscuros ¿no? marrón oscuro tirando negro el de manganeso bien pues una vez que se han hecho las distintas planchas de cada color se van tallando las distintas formas esta es una forma este cachito es otra este cachito es otra pues son todos piezas diferentes no solo las piezas blancas del enlazado mudéjar de la cería sino las distintas piezas de relleno de distintos colores y una vez que se han ido cortando las distintas piezas se van poniendo en la pared como si fuera un puzle ¿no? sobre la cama de mortero se van pegando en la pared formando el zócalo de azulejo se ve perfectamente que es está hecho de forma artesanal y no industrial porque los colores no son siempre iguales aquí vemos distintos tonos de melado por la construcción artesanal o en el caso del verde o en el caso del azul cuando es industrial todos los colores son iguales ya digo que este tipo de construcción de azulejería de alicerre se llaman cada pieza es muy costosa ya en España no se hace todavía se hace en el norte de África pero en España ya no y es una maravilla cuyo mejor exponente es aquí en el Alcázar en el momento en que Pedro I construye su palacio hay que decir también que es la primera vez en Sevilla que se pone un zócalo de azulejos ya se había empezado a poner en el reino una salida y de Granada pero en Sevilla es la primera vez posiblemente por el tema de la humedad no humedad de ambiente Sevilla no es una ciudad que tenga una humedad de aire importante pero si tiene una humedad de suelo importante el freático el agua pues se encuentra a dos o tres metros de profundidad y eso hace que suba por capilaridad por las paredes y posiblemente por eso es por lo que se pone el zócalo de azulejos y claro el hecho de que el rey ponga en su palacio ese zócalo de azulejos hará que con el tiempo los nobles lo imiten en sus casas palacios y llegará bueno pues hasta hoy día que es una cosa muy normal en la ciudad los zócalos de azulejos cerámicos como curiosidad pues estas figuritas que aparecen aquí abajo que Pleguesuelo ha pensado que podrían ser marcas de azulejero igual que en la cantería se ponen marcas de cantero pues también podrían ser en este caso de los distintos ceramistas que intervinieron en esta magnífica obra de azulejería pasamos ahora desde el patio al conocido como dormitorio de los reyes moros o alcoba real que se encuentra en el lado norte del patio y que está constituido por dos estancias alargadas esta primera que vemos aquí que tiene una aljanía o una salita aquí en la zona este que no la vemos desde aquí porque está hecha la foto desde ahí y una segunda sala más al norte que da pared con el vestíbulo que es esta a la que se hace de aquí por este triple arco califal con un único alfis con un único enmarque que es característico del arte califal del arte del califato omeya aquí vemos por ejemplo estos capiteles de nido de avispa posiblemente de acarreo bien pues esta sala siempre se ha o se ha comentado de que sería un dormitorio que la zona sur la zona que da el patio pues sería el dormitorio de invierno y la zona norte esta que se accedería por aquí pues sería el dormitorio de verano incluso se ha comentado que la alcanía que se encuentra aquí en el lado oriental pues sería la zona de dormitorio en cualquier caso no sabemos si realmente ha sido dormitorio alguna vez no está muy claro y además lo más normal es pensar que los dormitorios estuvieran en planta alta pero bueno es muy importante el techo de la sala principal es un techo de artesanía mudéjar original de la construcción del palacio del siglo XIV un techo de lacería aquí vemos como se forman estas estrellas de lazo que se llama porque se coge un lazo que sería este rectángulo y se va girando 45 grados otra vez y otra vez hasta forman estas estrellas de ocho puntas tan característica dentro de este techo mudéjar mudéjar ya digo policromado y muy a destacar bueno aquí como vemos hay una especie de arco que da otra sala que es la llamada sala de arco de los pasos perdidos que bueno en principio está separada de la estancia aunque pudo haber sido en origen también una aljanía por el otro lado pero no está claro y a destacar ya digo la puerta de acceso esta puerta de acceso a esta sala desde aquí desde la izquierda que se entra desde el patio donde está entrando la luz bueno pues esta puerta que es una puerta bastante grande apeinazada de 4,6 metros de alto 1,6 metros de ancho ya hablaremos de este tipo de puerta cuando lleguemos al salón de embajadores tiene su postigo aquí debajo para poder abrir para un paso de una persona sin necesidad de abrir la puerta completa pero esta en concreto tiene una característica muy curiosa y es que si nos fijamos tiene un doble larguero el larguero es el listón que la marca aquí vemos un listón con una epigrafía árabe de tipo cúfico las letras estas árabes están rectas que habíamos visto por ejemplo en la portada en la azulejería de la portada del palacio y después tiene un segundo listón que es este otro con una letra árabe de tipo cursiva que es como más movida con más curva tanto en un lado como en el otro aquí se observa también perfectamente los dos listones esto lo que parece que da a entender es que esta puerta en origen era más pequeña y tuvo que ser agrandada añadiendole un segundo listón en ambos lados y podría ser que fuera porque fuera una puerta de acarreo o lo que es lo mismo que en origen se hiciera para otro sitio y después se trajera aquí podría ser una explicación aunque tampoco está claro bien pues a través del cuarto de los pasos perdidos este que está aquí a la derecha se comunica el dormitorio de los reyes moros con este patio interior el patio pequeño que es el llamado patio de las muñecas sabemos que es llamado así al menos desde el siglo XVI y por estas caritas que se ven aquí en los arranques de los arcos de algunos de los arcos se ven aquí aquí por ejemplo por detrás también en fin hay unas ocho caritas distribuidas por el patio y ya digo que es un nombre que sabemos que existe desde el XVI aunque no sabemos si estas caritas fueron originales porque las yeserías estas de aquí abajo son originales del palacio de Pedro I pero no sabemos si las caritas lo son o si fueron incorporadas posteriormente lo que sí sabemos es que a partir de este friso ya las yeserías no son las originales sino son yeserías del XVI o del XVII que se restauran sobre todo toda la zona de la primera planta y de la segunda ya en el siglo XIX hay una época aproximadamente sobre 1830 que se produce lo que se llama el alambrismo ese fervor por imitar a la alambra de Granada y bueno pues por aquí hay muchas yeserías que imitan son moldes que imitan yeserías que están en la alambra de Granada las originales del patio la de los arcos de la galería y aquí nos sirve también para hacer una reflexión sobre el mudéjar al contrario de lo que va a ocurrir después con el renacimiento el mudéjar no valora en exceso la simetría sino que para él la variedad es un gusto y de esa forma pues podemos ver que los distintos arcos que se distribuyen por el patio pues tienen distintas dimensiones no se busca la simetría se busca que los arcos principales de cada galería estén enmarcando las entradas de las estancias en este caso pues cae en el centro pero en este caso por ejemplo cae hacia en una esquina entonces pues el arco principal pues se pone en una esquina y no pasa nada aunque no haya simetría también vemos que los capiteles y los fustes pues son de distintos colores en el caso de los fustes los capiteles son cada uno diferente hay muchos capiteles de nido de avispa posiblemente traídos de Medina Zara en Córdoba hay incluso algunos romanos los fustes ya digo distintos colores son de acarreo son originales del palacio los paños de azulejo tampoco se intenta que sean iguales aquí vemos un tipo de paño de azulejo aquí hay otro aquí todos son diferentes en fin que en el mudéjar no se busca esa simetría que se va a buscar posteriormente en un racimiento a partir del siglo XVI que en este caso no se valora y en el lado norte del patio de las muñecas tenemos esta estancia llamado cuarto del príncipe por aquí por esta puerta se entraría desde el patio de las muñecas y es una estancia que debe el nombre a que nace aquí en 1478 durante la estancia de los reyes católicos en Sevilla pues nace el príncipe Juan el único hijo varón que tendrán los reyes católicos el que estaba destinado a heredarlo lo que pasa que fallecerá pronto con 19 años en Salamanca seis meses después de haberse casado con Margarita de Austria la sala es la típica sala de estructura musulmana una sala alargada con dos alcanías laterales al fondo vemos la alcanía oriental y la foto está hecha desde la occidental que vemos que a través de un arco angrelado pues pasa a la sala central la sala central tiene este magnífico artesonado con estas estrellas de 12 un artesonado renacentista del siglo XVI cuando se hace aquí una planta alta y el artesonado que había aquí se lleva para arriba y se pone este plano en la alcanía oriental en la salita oriental en la que vemos allá al fondo vemos este magnífico también artesonado en este caso cúpula armadura en forma de cúpula o chavada porque tiene ocho lados lo vemos aquí uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho con un almizate central que es esta pisa plana central también con motivos típicos de la sería en este caso son estrellas de diez las que van formando estas sobre unas trompas de mocarave y después aquí vemos unos frisos heráldicos de la sala hay que decir que el suelo es moderno de 1975 esta ventana se abrió en 1900 las ventanas se abrieron en el siglo XVI y la azulejería es de gestosos de finales del siglo XIX de 1890 el cuarto del príncipe también da nombre al jardín del príncipe que se encuentra aquí en el lado occidental del palacio pasamos a esta sala que está en esquina aquí a la derecha al lado oeste del patio de las muñecas que es la sala del techo de los reyes católicos por un techo que se puso en época de los reyes católicos cuando el que había aquí se subió para arriba y se colocó este techo artesonado magnífico alfarge de lazo de estrellas de doce que vamos viendo aquí característico de aquí la vemos perfectamente dibujada las estrellas con su piña de mocarave central con los escudos de la época de los reyes católicos el águila de San Juan del que San Juan de marquilista del que era tan devota Isabel la católica aquí vemos estas decoraciones entre los escudos a Candeler y con la granada en el centro porque aunque es de fines del siglo XVI ya es posterior a la conquista de Granada y las divisas de ambos el tanto monta con el yugo con el nudo gordiano de Fernando el católico de las flechas de Isabel la católica también a destacar en esta sala este suelo que es de finales del siglo XVI y es un suelo que bueno tiene ya bastante tiempo con estas holambrillas tan característica la ventana a los jardines esa ya se abrió en el siglo XIX pasamos ahora a la sala del techo de Felipe II en el lado occidental del palacio que tiene por un lado el acceso a la derecha al jardín del príncipe y por otro lado al salón de embajadores lo primero la sala coge nombre de este techo este techo se pone en época de Felipe II cuando se construye la planta alta donde va a ir el comedor principal y se coloca el techo de aquí en la planta alta y aquí se coloca un techo nuevo manierista de 1591 de Martín Infante un techo de media caña es el único techo no plano que tiene en planta baja el palacio sino que es un poco curvo un típico techo renacentista de casetones como vemos aquí y también a destacar este llamado arco de pavones que se encuentra en el acceso al salón de embajadores que vemos al fondo triple nuevamente tenemos aquí esta estructura de este triple arco de herradura califal con un único alfis con una magnífica decoración de yesería y se le llama arco de pavones por la cantidad de aves que están en el representado posiblemente por la afición a la casa de Pedro I vemos aquí una serie de aves y en las injustas vemos el pavo real que tiene ese doble significado de la inmortalidad para el mundo musulmán y en el caso del mundo cristiano al ser un ave que cambia su plumaje en primavera en plena pascua de resurrección pues ese símbolo de la resurrección de Cristo a través de este triple arco califal que vemos aquí a la derecha desde el salón del techo de Felipe II accedemos a la sala más suntuosa del palacio el llamado salón de embajadores en lo primero en cuanto al nombre es decir que en la época de los reyes católicos aparece en la documentación como cuadra real cuadra porque es cuadrado a partir de 1600 empieza a aparecer como salón de la media naranja por la cúpula que tiene y desde finales del siglo XVIII empieza a aparecer ya el nombre de salón de embajadores ya digo que es la sala más rica y suntuosa del palacio y siempre se ha asociado a una sala para el ceremonial público como vemos aquí en el plano pues una sala cuadrada con cúpula por lo tanto estamos hablando nuevamente de una cuba en el alcázar como ya vimos anteriormente salón de la justicia o la sala capitular de la casa contratación que tiene dos aljanías o salitas laterales salón de sevillano que se encuentra hacia el patio de las muñecas y el salón de toledanos que es este que vemos aquí al fondo y que tienen estos nombres porque se cree que la yesería en un caso fueron realizadas por artesanos sevillanos y en el otro caso por artesanos toledanos aquí vemos por ejemplo una foto desde el salón de toledanos como el triple arco califal este pero desde el otro lado y vemos al fondo el salón de embajadores y aquí en la yesería con el escudo de la banda en el centro que hemos comentado anteriormente pues está escrito en árabe entra con mesura habla con cordura no seas lenguas y saldrás en paz bien pues lo que destaca sobremanera de esta sala es la cúpula de madera apeinazada es una cúpula realizada madera de cipré que además no trasdos al exterior en sevilla las cúpulas no van a trasdosar al exterior normalmente hasta llegar al barroco sino que está cubierta al exterior por una estructura con un tejado a cuatro aguas de teja para evitarle problemas de humedades apoyada sobre mocarabes que nos recuerdan al arte nazarí igual que los triples arcos califales que hay entre de sus lados nos recuerdan al del califato magnífica cúpula como vemos con sus estrellas formado en la sería mudéjar que bueno incluso ha llegado alguno a plantear la posibilidad de que este fuera el famoso salón de las pléyades del que habla la documentación de Almutamí pero sabemos que no puede ser porque cuando Tabales excavó en el patio de las doncellas pues descubrió los niveles de época de Almutamí dos metros por debajo del suelo actual y entre los niveles de Almutamí y este palacio de Pedro I pues encontró un palacio almohade por lo tanto un pal no puede ser cronológicamente también decir que tradicionalmente se ha dicho que esta cúpula no la construye Pedro I sino que la construye en época posterior unos 60 años después en 1427 por Diego Ruiz esto hoy día está muy cuestionado desde que se tradujeron correctamente las inscripciones de la puerta en la puerta que da el patio de las doncellas donde habla de que fue construida por Yusuf de la Jarafe en 1365 luego por lo tanto la cúpula sería original del palacio de Pedro I el zócalo de azulejo plieguesuelo lo lleva a finales del siglo XV a época de los reyes católicos luego sería más moderno que el que hemos visto anteriormente en el caso del patio de las doncellas la yesería magnífica en toda la sala con geométricos con epigrafía aquí por ejemplo encima de los zócalos de azulejo esta epigrafía que hay aquí entre tondos con castillos y leones pues dice Gloria a nuestro señor rey don Pedro ayudele Dios y por encima entre estos otros tondos pues dice la dicha continúa hay toda una serie de referencias en lengua árabe estos balcones de Forja con estos sujetados por estos dragones de Forja ya son de época de Felipe II se abrieron en 1597 no son originales del palacio y por último indicar esta galería de reyes que cubre todo el digamos que el arrocabe sobre el capoy a la cúpula está en los cuatro lados de la sala en principio se pintaron reyes desde la época de los visigodos hasta Pedro I lo que pasa que en 1600 Diego de Esquivel recibió la orden de ir sustituyendo reyes visigodos para llegar hasta Felipe III incorporando nuevos reyes porque se esperaba la visita a la ciudad de Felipe III que al final no vino y también Diego de Esquivel pintó estas damas que aparecen aquí estas cabezas de damas por encima de la relación de reyes de España dentro de las características que tiene este palacio Mudeja el hecho de que esté realizado con materiales que podemos considerar modestos como puede ser la madera la cerámica o la yesería sin embargo los resultados son realmente espectaculares y eso ocurre también con el tema de las puertas el conjunto de puertas que da el patio de las doncellas de las puertas de las tres salas principales que dan al patio a saber el salón de embajadores el salón de Carlos V y el dormitorio de los reyes moros son puertas llamadas apeinazadas que ahora explicaremos exactamente cómo se construyen de una calidad enorme dentro del Mudeja no solo sevillano sino español e internacional el resto de puertas que hay en el palacio son puertas llamadas ataurejadas o lo que es lo mismo que aunque están formadas como estas por distintas piezas formadas a modo de puzzle en el caso de las puertas ataurejadas están clavadas con unas con 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 clavos a un paño que tienen por detrás y entonces pues son puertas que no tienen el nivel o la calidad que tienen estas puertas estas puertas apeinazadas sin embargo no utilizan clavos sino que utilizan unos sistemas machembrados como vamos a ver ahora esta foto lo que nos muestra es una de las puertas del salón de embajadores son unas puertas enormes de 5,3 metros de alto de casi 2 metros de ancho aquí vemos en esta foto la parte de arriba de la puerta y en esta otra pues vemos la parte de abajo y además por la parte de atrás esta es la parte de adelante la parte de atrás de la puerta aquí vemos la quicialera que también es de madera donde va metida el gorrón o la espiga que la hace girar bien pues estas puertas pesan una barbaridad pesan más de 300 kilos están realizadas en madera de pino y cipré han sido restauradas entre el 2001 y 2004 y son puertas ya digo de una calidad obsesional estas puertas apeinazadas están hechas de la siguiente forma por un lado hay una serie de largueros como vimos anteriormente en el dormitorio de los reyes moros que son estos listones de madera verticales este de aquí y este otro de aquí y después la parte superior e inferior dentro de ella hay una estructura que se llama de peinazos los peinazos son estas piezas que vamos viendo aquí que van formando las estrellas en este caso son estrellas de ruedas de lazo de 12 son lo que veíamos antes los lazos como se van girando y van formando la estrella en el caso de abajo la parte de abajo de la puerta en lo que es el postigo son de 10 y estos peinazos se van uniendo entre sí son distintas piezas que se van uniendo entre sí a caja y espiga esta es la unión a caja y espiga o sea la caja es que hay un agujero en un sitio y la espiga es que la otra lleva una espiga y se va enganchando por ese agujero de esa forma se unen entre sí y se unen con los largueros laterales estas piezas además son la misma pieza por delante y por detrás o sea si le damos la vuelta a la puerta la pieza está tallada vemos aquí como tiene aquí unas incisiones en la parte de delante y es la misma pieza que aparece por detrás y después en el interior aparecen una serie de piezas de adorno por ejemplo estas estrellas que se llaman sino o estas piezas que vemos aquí que se llaman azafates que son piezas que también van enganchadas sin necesidad de ningún clavo en este caso con el sistema de ranura y lengüeta que vemos aquí abajo una de las piezas tiene una ranura y engancha en la lengüeta de la otra pieza luego con este doble sistema estas piezas sí que se reproducen no en la misma la delante y la de atrás sino que hay una pieza delante y otra pieza atrás bien pues estas piezas ya digo que adornan y que generan esta decoración de la serie pues forman este tipo de puertas apeinazadas en las que no hay un solo clavo en las que las piezas están todas enganchadas con estos tipos de enganches hasta el punto de que si nos permitieran tocar una pieza de estas con el dedo podríamos moverla un poco porque tienen cierta holgura dentro de los enganches que llevan claro esto históricamente tuvo un trabajo pero después a lo largo del tiempo las piezas se fueron deteriorando y claro cambiar un azafate de esto pues obliga a bajar la puerta a los 300 kilos desmontar los largueros desmontar el puzzle sacar la pieza y sustituirla por otra entonces pues a lo largo de los siglos lo que se hacía es que cuando una pieza se estropeaba se sustituía por otra que ya sí que se clavaba con algún tipo de clavo para no tener que bajar la puerta y desmontarla completamente en la restauración que se ha hecho recientemente se han quitado esas restauraciones por decirlo así más defectuosas son unas puertas excepcionales la más la más grande de todas ellas esta que vemos del salón de embajadores ya digo que no existe ni siquiera en la alambre de granada puertas de este nivel y esta categoría que tenemos aquí y aquí la vemos por detrás en los largueros desmarque de la puerta en la parte de adelante pues hay una un salmo en latín en el que habla de que el rey David pide ayuda a Dios para derrotar a sus enemigos un poco se puede asimilar a la ayuda que pide Pedro I para derrotar a sus hermanastros que le disputan el trono y por la parte de atrás está la parte de atrás de la puerta que normalmente no la podemos ver porque la puerta está contra la pared pues vemos que hay una inscripción en árabe tanto por un lado como por otro del larguero donde otra vez vuelve a decir aquello de nuestro señor el sultán magnífico el noble don Pedro rey de Castilla y León perpetúe Dios su felicidad y prolongue su vida ordenó la obra de estas puertas gloria a Dios etcétera etcétera pasamos a la sala de los infantes que se encuentra aquí en la zona suroeste del palacio en comunicación con el Jardín de la Galera llamada así porque aquí nació la primera de las hijas una niña de los duques de Montpecie de Antonio de Oleán y María Luisa a la que pusieron por nombre Isabel durante el año y pico que estuvieron aquí mientras que se hacían las obras en San Telmo lo más destacable de la sala este techo que se cree que puede ser original del palacio ya que vemos aquí aparte de los castillos y leones pues vemos el escudo de la banda tan característico de la época de Pedro I y terminamos el palacio con la llamada sala del techo de Carlos V porque es una sala esta sala alargada que vemos aquí con una aljanía en su lado oriental y llamada así porque este techo se pone en época de Carlos V para sustituir al techo original anterior de Pedro I que se lleva para la planta alta este techo es de Sebastián de Segovia de 1543 un magnífico artesonado techo renacentista formado por estos casetones octogonales en que vemos aquí donde vemos estas figuras en estos bustos de personajes de la corte de hombres y mujeres de la corte o estos florones en fin que es un techo de pino negral de una gran calidad que va acompañado aquí en el arrocabe con el escudo de Carlos V el águila bicéfala o con las columnas de Hércules que van alternándose esta sala tradicionalmente se ha establecido que era la capilla del palacio hay una serie de indicios que apuntan en ese sentido el hecho de que la puerta por la que se accede desde el patio de la toncella tiene una inscripción en latín de una oración o que la yesería del patio que va diciendo gloria a nuestro sultán Pedro I cuando llega a esta sala cambia por gloria a nuestro Malik Pedro I Malik es rey y evita la palabra sultán que tiene unas connotaciones religiosas en fin eso todo ello ha llevado a que ya digo tradicionalmente se considere y la aljanía oriental esta que vemos aquí pues sería donde se encontraría el altar y esto nos llevaría a que la boda que se produce en 1526 entre el emperador Carlos V y Isabel de Portugal pues es posible que se celebrara aquí sabemos que se celebró en el Alcázar pero no sabemos el sitio exacto donde tuvo lugar la ceremonia sí que sabemos que esta aljanía oriental pues mantiene su techo original que es este que tenemos aquí que es el techo de cuando lo construye el palacio Pedro I que vemos que es claramente un techo mudéjar diferente del anterior que hemos comentado renacentista con toda esa lacería tan característica del mudéjar y nuevamente aquí con los castillos los leones o el escudo de la banda ambos techos se han restaurado en los últimos años y bueno y lucen muy bien vamos a ver hablar ahora del palacio gótico y pero antes vamos a comentar lo que había aquí en origen aquí tenemos la foto actual sabemos que el recinto 1 llegaba hasta aquí aquí están los cimientos de la torre suroeste del recinto 1 la ampliación al recinto 2 y aquí donde los almohades construyen su palacio de mayor tamaño palacio que tenía su pabellón norte donde está hoy día esta galería su pabellón sur donde está hoy día el palacio gótico y los jardines en lo que hoy día llamamos el patio de crucero como recuerdo de este palacio musulmán la característica especial aquí lo vemos en un dibujo de González con indicación de Almagro es que este patio de crucero tenía dos niveles muy diferentes en altura aquí ya no estamos hablando de unos parterres los cuatro parterres pues un metro más abajo sino que estamos hablando de cuatro metros y pico cerca de cinco metros de diferencia de altura entre el andén de arriba y la parte de abajo de este patio de crucero eso hacía que el pabellón aquí el pabellón norte pues tenía esta parte a la parte de arriba pero después también tenía estos arcos que vemos aquí en lo que era la parte de abajo que son estos que están aquí que los descubrió Manzano en los años 70 esto lo podemos ver cuando venimos por esta galería y nos asomamos por las rejas estas y vemos aquí perfectamente estos arcos de ladrillos sobre pilares de ladrillos que se corresponderían al lateral que estarían a un lado o a otro de esta fuente de grotesco que se colocó en el siglo XVI en Ascentista estos son los baños de Doña María que se accede por el jardín de la danza luego por lo tanto lo que nos queda de este patio de crucero es estos restos de la parte de abajo del pabellón norte y al mismo tiempo el alberca central que había una alberca norte-sur que todavía existe que va por debajo del patio que es lo que ya digo llamamos baño de Doña María y que se accede a ella desde los jardines pues concretamente del jardín de la danza a través de un túnel que se hace en época renacentista anteriormente se acedía por una escalera bien pues eso sería lo que nos queda por lo tanto de este palacio ¿por qué? porque después de la destrucción del pabellón sur ya digo por parte de la construcción del palacio gótico el terremoto de Lisboa de 1755 cuando todavía había este desnivel tan grande que todavía no se había soterrado pues claro esto inestabilizó mucho todo este patio porque estamos hablando de un patio que tenía aquí unos agujeros de cuatro metros de profundidad como lo vemos en esta imagen y eso hizo que una parte importante del palacio gótico se derrumbara concretamente el pórtico y la primera de las salas longitudinales con la sala de los tapices que también esta galería de aquí sufriera bastante y entonces llaman a Sebastián Mandervo y en 1760 él recompone esta galería ya lo vimos anteriormente cuando hablamos en el patio de la montería hace la galería norte con lo cual se carga si quedaba algo del pabellón norte del palacio almohades lo elimina y rehace esta parte norte del palacio gótico lo que es la sala de tapices y el pórtico de entrada ya en estilo barroco como veremos después pero no se queda con todo eso sino que además para asegurarse que un posible nuevo terremoto no genere problema macera el patio o lo que es lo mismo rellena los cuatro parterres con tierra hasta nivel del andén superior y lo que era un patio de crucero musulmán se queda convertido en un simple patio normal después en 1855 se pusieron estos parterres para recordar esa forma de patio de crucero que había tenido este jardín musulmán y ya en los años 70 del siglo XX Manzano descubrió como ya digo estos restos del pabellón norte y en 1900 a principios del siglo XX se pusieron estos tragaluces para dar aireación aquí abajo a la alberca que corre por debajo a lo que hoy día llamamos baño de Doña María para que no tuviera tanta humedad aquí vemos la ilustración de cómo queda ya construido el palacio gótico sobre el antiguo palacio almohade manteniendo todavía los jardines almohades con estos niveles tan grandes de más de cuatro metros con el andén de crucero el palacio es un edificio que está construido en piedra sabemos que intervinieron canteros de Burgos que acaban de terminar la catedral de allí que vinieron aquí a Sevilla los canteros se iban desplazando donde había trabajo y lo sabemos porque se han encontrado aquí en algunos de los sillares de piedra las mismas marcas de canteros que se han identificado en Burgos este sería el pórtico con sus arcos apuntados o posiblemente un posible pórtico sería este que tenemos aquí y la estructura del palacio pues aquí en este plano la podemos ver es muy sencilla tenemos dos naves longitudinales esta que tenemos aquí salón de tapices salón de fiestas y dos naves transversales la sala cantarera a un lado y al oeste lo que llamamos la capilla se le llamó durante mucho tiempo cuarto del caracol porque en las cuatro esquinas tenía escaleras de caracol para subir aquí a la azotea nada más que tiene una planta el edificio pero sí que tiene una azotea almenada el edificio ya digo realizado en gótico lo veremos después ahora en las distintas salas pero tuvo una reforma importante renacentista por Asensio de Maeda y Anton Sánchez en la que entre otras cosas se abrieron unos ventanales grandes aquí a los jardines los jardines están aquí detrás y bueno pues se sustituyeron los pilares por mensura y se colocó el zócalo de azulejo que vamos a ver ahora aquí tenemos la capilla una de las salas transversales que limita con el palacio mudéjar entrando por aquí por la derecha hay una escalera que no daría acceso al palacio mudéjar que aunque se construye posteriormente está más abajo que el palacio gótico la capilla alargada con su bodega de crucería de la reforma renacentista vamos a hablar después preside la capilla este retablo barroco no dorado de Diego de Castillejo de 1730 con una copia de la Virgen de la Antigua de la Catedral que tuvo tanta fama en Sevilla mucho tiempo esta concretamente es una copia de finales del 16 o principio del 17 aquí un cuadro de Domingo Martínez con una representación de la Virgen de los Reyes acompañada por San Fernando y San Hermenegildo una duración de los pastores y en la parte de atrás pues esta tribuna ¿no? de 1740 59 perdón y aquí por ejemplo un Cristo Sacerdote del 17 como curiosidad hace muy poco ha salido en prensa que en una actuación que se ha realizado aquí para restauración de los azulejos que hablaremos ahora después pues se ha encontrado bajo el suelo esta capilla a lo largo de la historia ha tenido como 7-8 suelos ¿no? esta actual es del siglo XX de principios del XX pues se ha encontrado bajo el suelo pues un sarcófago de plomo con un ataúd de madera con una niña de aproximadamente unos 5 años y Tabalea ha considerado que es muy posible como solía ser muy normal en Sevilla que bajo el suelo de la capilla pues haya toda una crista de enterramiento pasamos ahora a una de las dos salas longitudinales que tiene el palacio gótico que es la llamada sala de bóvedas o de fiesta de bóveda porque conserva todavía como vemos aquí la estructura de bóveda gótica de nervios apuntados y de fiesta porque se dice que aquí se celebraría el banquete de boda de la de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en 1526 vemos en esta foto vemos al fondo la capilla a la derecha la puerta que da a la otra sala longitudinal la sala de tapices y a la izquierda las ventanas a los jardines mantiene la estructura gótica una sala alargada rectangular con un techo alto bastante alto lo diferencia en ese aspecto del mundo mudéjar con sus nervios góticos pero tuvo una reforma importante en época renacentista en la segunda mitad del siglo XVI época de Felipe II en varios sentidos en primer lugar porque aquí había unas ventanas góticas más pequeñas y se abren unas ventanas mucho más grandes como vemos aquí en 1588 a los jardines para dar más luminosidad a la sala desde la luz que llega de los jardines este muro además fue reforzado tras el terremoto de Lisboa por Sebastián Mandelbo no lo olvidemos que al otro lado se encuentran los jardines entre 4 y 5 metros más abajo con lo cual es un muro que se encuentra en riesgo ante un movimiento sísmico y por lo tanto pues lo que hace Sebastián Mandelbo pues recoge los escombros de la parte del palacio gótico que se había derrumbado de la zona norte y con ellos rellena y por eso es un muro que si nos metemos por estas ventanas pues vemos que tiene un grosor muy importante pero no se quedan ahí las reformas renacentistas sino que estos nervios góticos apoyaban sobre unos pilares que estaban pegados aquí a las paredes y lo que se hace es que se cortan esos pilares y se hacen apoyar sobre esta ménsula esta ménsula que vemos aquí esta que vemos aquí o esta o esta para poder colocar el magnífico zócalo de azulejo de Cristóbal de Augusta que se coloca en 1579 Cristóbal de Augusta lo que hace es un zócalo de azulejo pintado ya sabemos que la cerámica pintada la trae a principios del siglo XVI un italiano Nicoloso Pizano la trae a Sevilla pero como solo se lo enseña a su hijo se pierde esa técnica eso es lo que hace que durante gran parte del siglo XVI pues lo que en Sevilla vemos por ejemplo en la Casa Pilato es la cerámica de Aristán y no la cerámica pintada pero ya en el último tercio del siglo XVI un flamenco Frank Andries vuelve a traer la técnica y es una técnica que este azulejero trianero Cristóbal de Augusta aprende y desarrolla este magnífico zócalo de azulejo que es de los mejores que existen de esta época está todo el pintado con una decoración muy renacentista y también con mucho grotesco estos medallones de caballeros y damas de la corte que se han llegado a interpretar que serían Carlos V y Isabel de Portugal por aquellos de que ellos se casan aquí pero después estas alegorías que vemos aquí en forma de pilares que van dividiendo los paños que son de la fortaleza de la templanza de la justicia o de la prudencia los escudos que aparecen aquí arriba el plus justa de Carlos V el de Castilla y León aparecen por aquí el de Aragón están el de Sevilla el de Donada el de Valencia en fin distintos escudos toda la referencia de tipo grotesco tan característica de esta época renacentista estas caras de las que salen estos vegetales estos animales curiosos los angelitos los candelabros esta decoración tan simétrica que si partimos por aquí se repite a ambos lados o estas figuras de aquí abajo con los roleos en fin toda esta decoración lo que hace es que completa una azulejería magnífica no solamente en esta sala se encuentra también en la capilla se encuentra también en la sala cantarera y se encontraba también en la llamada sala de tapices hasta el terremoto de Lisboa en todo el palacio y por último señalar en esta sala estas seis sargas de algodón son telas de algodón pintadas al temple por Gustavo Bacariza un pintor de Gibraltareño muy interesante y que estuvo muy activo en Sevilla en el primer tercio del siglo XX en las pintas para el pabellón real en la exposición de 1929 está en la plaza de América cuando se terminó la exposición se trajeron aquí son representaciones con motivos colombinos o lo que es lo mismo del descubrimiento de América con una estética de tipo neobarroco y pasamos ahora a la otra sala longitudinal llamada sala de los tapices o salón de los tapices por los tapices que vemos aquí vemos que la estética ha cambiado completamente acabamos de entrar desde la sala de fiesta que está aquí a la izquierda en esta puerta en la puerta de la derecha es la que nos daría al patio al patio de crucero y vemos una estética completamente diferente esta sala al igual que el pórtico que veremos a continuación se derrumban con el terremoto de Lisboa de 1755 y se encarga a Sebastián Van der Bo su reconstrucción y es lo que hace que reconstruye esta sala pero ya con una estética claramente barroca vemos estas bóvedas vaídas o bóvedas de pañuelos con yesería sobre estos arcos fajones que van realizando estos tramos vemos que desaparece la azulejería de Cristóbal de Augusta el zócalo de azulejos que hemos visto en la sala anterior que posiblemente debió quedar muy dañado tras el derrumbe de esta sala y bueno pues los azulejos que quedan de esta sala pues muchos de ellos los podemos encontrar reaprovechados en los jardines por ejemplo en muchos bancos en la zona donde hay fuentes pues podemos ver perfectamente esos azulejos de Cristóbal de Augusta que acabamos de ver en la sala anterior bien pues esta reconstrucción ya digo de Sebastián Van der Bo el suelo actual de Manzano que sustituyendo uno anterior de Talavera de principios del siglo XX y la sala se llama de los tapices por esta colección de tapices estos si son tapices no son como en el caso anterior de las pintadas que vemos aquí estos tapices tienen su origen en un encargo que hace Carlos V tras la conquista de Túnez él conquista Túnez a los turcos otomano en 1535 él tenía mucho orgullo de esa de esa victoria y en 1546 le encarga a los mejores tapiceros flamencos pues una relación de 12 tapices que narren su conquista de esos 12 tapices se conservan actualmente 10 que están en el Palacio Real de Madrid pero Felipe V el primero de los Reyes Borbones en 1740 encarga una copia de esos tapices y de esas copias 6 de ellas se encuentran actualmente aquí pertenecen al Patrimonio Nacional pero están aquí cedidas desde hace ya bastantes años y por eso se llama Salón de Tapices aquí vemos 3 de ellos y al otro lado de la sala pues están los otros 3 de esos 6 tapices pues señalar este que siempre llama mucho la atención el del mapa porque es un mapa que está al revés a saber el norte está abajo el sur está arriba y así pues podemos ver aquí que esto es África y que esto que tenemos aquí debajo pues es Europa aquí está el estrecho de Gibraltar en fin que como vemos pues se encuentra al revés es verdad que antiguamente había veces que se ponían el norte abajo y el sur arriba pero también es verdad que hay quien dice que a lo mejor está hecha conciencia para darle esa importancia que tuvo para Túnez como conquista por el emperador Carlos aquí vemos ya a la izquierda la llamada sala cantarera que es simétrica a la capilla se encuentra al otro lado en este caso en la zona oriental también con su bóveda de crucería aunque encalada y con su zócalo de azulejo de Cristóbal de Augusta y que actualmente se utiliza como sala de exposiciones y por fuera vemos el pórtico con los parterres de milto que señalan el antiguo patio de crucero vemos estos tragaluces que se pusieron en 1903 para idear el patio de crucero que está debajo que sigue existiendo por lo menos en la zona central lo que son los baños de doña María no lo hemos comentado anteriormente pero por la leyenda aquella de que María de Padilla amante de Pedro I y al final esposa de él o por lo menos eso dijo él ante las cortes de Castilla la reconoció como su esposa una vez fallecida ella después de haberse casado anteriormente con algunas otras pues la leyenda dice que ella se bañaba en esos baños por supuesto no tenemos ninguna documentación histórica que la vale bueno pues este pórtico también desarrollado por Sebastián Van der Bo no se corresponde con el pórtico original del palacio gótico de Alfonso X en un estilo ya barroco en un barroco ya muy tardío ya tirando a neoclásico como vemos no es un barroco recargado es un barroco sobrio y es como construye tanto el pórtico como el salón que hemos visto hace un momento el salón de tapices vamos a ver ahora la evolución histórica de los jardines del Alcázar que son más de 70.000 metros cuadrados en principio en época árabe esto eran todo huertas había dos huertas la huerta de la alcoba y la huerta del retiro hay que tener en cuenta que la muralla musulmana la muralla almohade venía por aquí por el callejón del agua llegaba aquí a la torre del agua seguía por aquí aquí la hemos pintado porque ya hoy día se encuentra debajo de los palacios góticos y mudéjar seguía por aquí y después sabemos que también venía por aquí por la calle San Fernando también aquí se conserva un trozo de muralla en este caso como galería del grutesco este trozo que hay aquí que seguía por aquí hasta esta torre y otra vez por aquí iba buscando a la torre a la muralla de la calle de la calle San Fernando este trozo se perdió en el siglo XIX esto hacía que de las dos huertas que había una de ellas la huerta de la alcoba estaba intramuro estaba protegida por la muralla y la otra la huerta del retiro estaba extramuros esta era la más rica por lo tanto porque era una huerta intramuro y además tenía asegurado el aporte de agua que venía a través de las tuberías los caños de Carmona venía a través de las tuberías de la muralla llegaba a la torre del agua donde se creía que había un arca de distribución de agua y de aquí a la antigua alberca almohade hoy día es tanque de mercurio y por lo tanto tenía este riego asegurado y se plantaban aquí cítricos que obtenían unas buenas rentas y por lo tanto los califas alquilaban bastante bien esta huerta esta otra la huerta del retiro era menos rendía un poco menos porque primero estaba extramuro y segundo pues estaba al se afectaba por las inundaciones del tagarete que venían por aquí cada vez que se desbordaba bien pues cuando se hacen los palacios góticos y mudéjar en época bajo medieval por parte de los reyes Alfonso X y Pedro I lo hacen sobre la antigua muralla musulmana la muralla esta era la que mantenía la privacidad de los palacios musulmanes con respecto a la huerta claro al construir los palacios sobre la muralla esa se perdía y aunque los palacios estaban más altos y lo siguen estando hoy día cuatro o cinco metros más altos que los jardines pues para mantener esa privacidad se establecieron estos corrales en aquella época corrales estos compartimentos de la danza de Troya Galera Flores Príncipe con unas tapias que permitieran ya digo mantener la privacidad de los palacios cristianos estos corrales se mantuvieron así hasta el siglo XVI a partir de 1539 Carlos V trae italianos aquí el jardín italiano que se está empezando a poner de moda en Europa con esa mezcla entre naturaleza y arquitectura y se van ajardinando toda esta zona primero el jardín del príncipe en 1539 ya después el de las flores Galera Troya Danza todos ellos se convierten pasan de ser corrales a jardines con sus naranjos en espalderas con algunas referencias todavía mudéjares por ejemplo estas fuentes bajas que suelen tener que son muy bajas en fin ya digo que se les llama jardines históricos porque va a ser el inicio de un proceso que va a ser el ir convirtiendo huertas en jardines y los primeros fueron estos en esa época también se hace el estanque o la antigua alberca almohade se convierte en el estanque de mercurio muy poco después entre 1584 y 1621 Bermondo resta que llega aquí a Sevilla este italiano va a hacer actuaciones también en este caso convirtiendo en la antigua muralla musulmana en lo que hoy conocemos como galería del grutesco esta galería mirador para pasear viendo los jardines al mismo tiempo va a incorporar otro trozo de huerta como jardines que es lo que conocemos hoy día como jardín de las damas que tiene estos 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estos 8 parterres ajardinados en esa época se hace también el jardín de la cruz con entonces un laberinto con el monte Parnaso en el medio y también en esa época en 1619 se construye una tapia por aquí para guardar la intimidad también de la huerta del retiro esta tapia que venía por aquí pues llegaba hasta la puerta de la carne hay que tener en cuenta que la huerta del retiro estaba incluido paseo Catalina Rivera y jardines de Murillo lo que ocurre es que en 1860 la ciudad le pide a Isabel II que le ceda el paseo de Catalina Rivera ella cede y al pasar a hacer esto zona pública en 1862 se levanta esta tapia que es la tapia que actualmente divide los jardines de la casa del paseo de Catalina de Rivera y posteriormente en 1911 la ciudad le vuelve a pedir en este caso a Alfonso XIII que le ceda a los jardines de Murillo para tener una buena comunicación del barrio Santa Cruz con entonces la pujante zona de la estación de San Bernardo en la ciudad tenga ahí esa salida rápida se le cede a la ciudad por parte del rey los jardines de Murillo y entonces la tapia se gira aquí hasta la plaza Alfaro queda por lo tanto recortada la huerta del retiro con estas dos sesiones en 1910 se convierte toda esta zona de huerta en lo que se llamó el jardín inglés tal vez por influencia de la esposa de Alfonso XIII Victoria Eugenia de Battenberg que sabemos todos que era inglesa en esa época además se destruye el laberinto que había aquí del que sólo queda el monte Parnaso se queda como jardín de la cruz y se construye un nuevo laberinto 1914 que es este que vemos aquí el que hay actualmente y ya también en el siglo XX en 1917 el marqués de Beguinclán promueve la urbanización como jardín de toda esta zona de la huerta del retiro la zona norte de la huerta del retiro se convierte en jardín y en 1958 el trozo que quedaba este trozo triangular es convertido también en jardín por jardín de los poetas por iniciativa de Romero Murube por último en 1964 se levanta la tapia que separa actualmente los jardines de las casas de la calle San Fernando empezamos los jardines con el estanque de Mercurio la antigua alberca Almohade recordemos que el agua llegaba aquí a la torre del agua donde posiblemente ya decimos que hay un arca de distribución de agua y parte de ella pues de alguna forma llegaría a esta alberca que era la que servía para regar las huertas islámicas a partir de 1570 se empiezan a producir una serie de reformas renacentistas para transformar todo esto en una fuente primero se construye esta crujía que comunica la azotea del palacio gótico con la muralla musulmana y posteriormente pues se transforma en la antigua alberca en un estanque con su fuente ¿no? se coloca la baranda que es de Juan Fernández de balaustre de forja con estas pilastrillas de mármol 22 de ellas que tenían un surtidor o que tienen un surtidor por donde echaban agua al estanque al mismo tiempo se coloca la fuente de mercurio diseñada por Diego Pesquera fundida por Bartolomé Morel el que realizará el giraldillo de la giralda donde vemos a mercurio coronando la fuente con cuatro niños debajo entre cartelas y después en la copa vemos aquí una serie de faunos que echan agua ¿no? son ocho faunos que todavía pues como vemos aquí pues echan agua sobre el estanque ¿no? mercurio es el dios del comercio y como tal es representado aquí por las riquezas que el comercio de india que está trayendo a la ciudad bien pues esto generaba un juego de chorros de agua muy vistoso ¿no? por un lado los 22 chorros que echaban las pilastras los ocho que echan los faunos de la fuente de mercurio y además había cuatro ninfas hoy perdidas que también echaban agua que estaban alrededor de mercurio posteriormente se construye por parte de Bermondorresta la galería del grotesco la antigua muralla musulmana que ahora es transformada en una muralla mirador por donde se puede pasear e ir viendo los jardines y que decora dentro de esa estética italiana de unir arquitectura y jardines con esta decoración de rocalla con piedra accionera de chipiona una piedra muy porosa pues en toda la parte occidental ¿no? que es por eso porque se llama del grotesco con estos arcos donde Diego de Esquive realiza una serie de pinturas al fresco pinturas perdón al temple pinturas en las que vemos aquí a Nestuno en las que vemos al río Betis completando esa iconografía ¿no? si el comercio trae las riquezas a la ciudad el comercio viene a través del atlántico del mar donde está el dios Nestuno y sube por el río o adalquivir el río Betis a la ciudad ¿no? lo que pasa es que todas estas pinturas están muy estropeadas en una restauración que se hizo a principios del siglo XX por último el chorro este que cae actualmente sobre el estanque es una invención de Romero Murube de 1960 sabemos desde el siglo XVI que el jardín que está detrás de esta crujía se llamaba Jardín del Chorrón eso da a entender que algún tipo de chorro pudo haber ya digo de comunicación entre la Torre del Agua y el estanque pero no está claro por dónde iba y bueno y Romero Murube pues puso este aquí arriba cayendo sobre el agua como interpretación suya de lo que pudo haber sido el chorrón original pasamos pasamos al jardín de la danza que accedemos a él desde el estanque con una escalera en la escalera actual que es del del siglo XVIII hubo una anterior de resta y vemos aquí pues el primero de los jardines históricos ya digo llamado así llamado de la danza por dos figuras que había aquí en estas columnas estas columnas las pone Francisco Bruna en 1802 con dos figuritas arriba hoy día no se encuentran aquí pero que las podemos ver en esta foto de 1880 de Lauren que serían este sátiro y esta ninfa danzante y por eso se llamaban están los dos danzando y se le llama por eso se le llama jardín de la danza aquí dos magníficos magnolios abajo tenemos esa fuente que es de 1574 y aquí a la derecha pues vemos ya el túnel que nos da acceso a los baños de Doña María las cerámicas de estos bancos son del siglo XIX y también hay algo del XX seguimos con tres jardines históricos más aquí arriba tenemos el siguiente jardín al que llegamos que es el jardín de Troya tiene esta galería que lo comunica con el palacio de Pedro I que está más alto esta galería de Lorenzo de Oviedo de fines del siglo XVI la fuente del siglo X parecida a la que vimos en el patio de la montería el suelo ya de finales del XX y a la derecha el jardín de la galera todos estos jardines son antiguos corrales convertidos en jardines ya en el último tercio del siglo XVI y en este punto en concreto se ha colocado la columna que recuerda a Almutamí también el suelo de finales del XX y debajo tenemos por último el que hace esquina el jardín de las flores también se termina en 1588 que además se realiza como un jardín de crucero aquí vemos las dos partes de este lado aquí hay otro y aquí habría otro con la fuente en el medio que tiene esta alberca en esta esquina que todavía conserva en la parte norte este lado de aquí los azulejos originales la alberca es de 1599 de finales del XVI también los azulejos y tiene estas grutas que después vamos a ver también en el jardín de las damas grutas características normalmente estas grutas tenían figuritas de barro pero se han perdido casi todas ellas y Lorenzo de Oviedo también realiza un senador aquí que después ya en el 20 reconvertido en hornacina con este busto de Carlos V de Bermondo Resta el que parece que fue el jardín que se crea primero el jardín del príncipe al otro lado de esta galería que vemos aquí al sur está el que acabamos de ver el de las flores esta galería por cierto es de Manzano de 1972 que sustituye o esta logia sustituye a una anterior deteriorada y entonces y realizo esta sí que es más antigua esta galería oriental que vuelve a ser de Lorenzo de Oviedo que como vemos trabajó bastante los jardines a finales del siglo XVI manieristas arcos de medio punto abajo los arcos escarzanos arriba evidentemente en la época pues no estaba toda esta cristalería y esto que vemos aquí y como curiosidad en el lado justo contrario al de la galería aquí a la derecha se ve un trozo de la antigua muralla almohada de que se encontró y bueno y se ha dejado ahí este trozo de muralla de tapial aquí tenemos el jardín de las damas realizado por Vermondo Resta a principios del siglo XVII en la jardina toda la zona con ocho parterres aquí vemos algunos de ellos este de aquí este y este se llama de las damas porque tenía una serie de figuras de Hera Atenea y Afrodita las tres diosas junto con Helena las cuatro personajes femeninos del juicio de París y que se han perdido y bueno pues aquí vemos en el centro pues la fuente de mármol con una estatua del mercurio en este caso es una copia anónima de la estatua de mercurio de Jean Bolona que se encuentra en Bolonia vemos que bueno el mundo resta lo cerca con una tapia con una serie de puertas esta puerta de hacia el sur y como curiosidad pues vemos que están plantados unos melocotoneros en flor que en el mes de marzo pues generan pues estas flores blancas se llenan de flores blancas es una muy vistosa floración y que además evoca la famosa leyenda de que Almutamí pues para que Itimad su querida Itimad no echara de menos la nieve mandó llenar los jardines de cítricos para que en primavera echaran estas flores blancas y les recordara a la nieve en el jardín hay varias grutas en las tapias pero la más importante de ellas es esta que vemos aquí a la derecha es conocida como la fuente de la fama por la fama con la trompeta en bronce que se encuentra arriba llegó a tener 11 figuras de barro quedan algunas de ellas concretamente aquí vemos este niño que anteriormente sostenía un sexto de fruta que se ha perdido por eso por lo que tiene las manos así y que esta fuente de la fama pues tiene uno de los cuatro órganos hidráulicos que se conservan en el mundo órganos hidráulicos son aquellos que producen música con el movimiento de el agua este en concreto se restauró en el año 2006 y normalmente cada hora reproduce dos piezas del siglo XVII una día sacra y la otra profana seguimos con los jardines aquí a la izquierda arriba vemos el antiguo monte Parnaso del jardín de la cruz aquí se encontraba en origen el laberinto del siglo XVI destruido finales del siglo XIX principios del siglo XX el laberinto actual se encuentra más al sur en los jardines y en el centro del laberinto se encontraba este monte Parnaso de 1627 con unas figuras de barro de Apolo de las nueve musas de Pegaso que actualmente se encuentran perdidas tenía número 8 surtidores que realizaban todo tipo de juegos de agua y actualmente pues en la gruta pues vemos una ninfa de doble cara de la cual mana el agua a la derecha el famoso senador de Carlos V senador de la alcoba alcoba por la Cuba es una estructura de Cuba islámica que ya hemos comentado sala cuadrada con cúpula en este caso la cúpula es un artesonado de Sebastián de Segovia está realizado por Juan Fernández en 1546 y tiene un porticado que la rodea con una serie de bancos todos ellos con forrados de azulejos de arista igual que también tenemos la pared cerrada forrada de azulejos de arista que se han atribuido o que serían de los hermanos pulidos aquellos que por ejemplo hacen también toda la azulejería de la casa Pilato una azulejería magnífica arriba pues vemos este friso de yeserías mudéjares que al interior son platerescas sobre este senador hay que indicar que algunos autores han considerado la posibilidad de que fuera la antigua rabda del enterramiento o panteón de enterramiento de los reyes musulmanes de Sevilla después readaptado al senador en época cristiana hay que tener en cuenta que no sabemos donde se enterraban los reyes musulmanes de Sevilla puede ser que fuera aquí y que fuera por lo tanto el antiguo panteón de enterramiento de ellos y por último aquí abajo otro senador de un siglo después de 1645 llamado senador del león que se construye aprovechando otra alberca de riesgo que es esta que hay aquí rectangular se coloca una fuente con un león y un senador detrás recientemente se ha restaurado en el 2018 y se han encontrado estas pinturas al fresco de Juan de Medina muy perdidas con temáticas amorosas e incluso también en la propia alberca que está forrada con unos bancos de azulejos pues se han encontrado algunas pinturas que serían bajo medievales terminamos ya porque no podemos extendernos más hablando de lo más significativo de los jardines aquí tenemos la puerta de Marchena se encuentra pegada a la torre del agua la torre del agua es esta que tenemos aquí luego detrás pues se encuentra aquí vemos el chorro que cae al estanque de mercurio que se encuentra allí detrás bien pues esta puerta perteneció al palacio de los duques de Arco y Osuna que se encuentra en Marchena aunque se encontraba del que ya queda poco resto en 1882 muere el duque de Osuna Mariano Tellez de Girón con un montón de deuda y se subastan sus propiedades y dentro de las que se subastan pues está esta puerta según la leyenda en 1912 la compra Randor Gears el protagonista o el personaje este magnate de la prensa americana en el que se había basado Orson Well para su película de Ciudadano Kane y cuando el marqués de Began clan se entera de que le ha comprado Gears pues lo que hace es que avisa a Alfonso XIII para que ejerza el derecho de tanteo y de esa forma la puerta se quede en el Alcaza en Sevilla y la ponen en el Alcaza se quita porque el palacio desaparecía realmente por lo que nos dice María Dolores Robador que ha hecho los últimos estudios realmente no se produzco esa compra por parte de Randor Gears sino que directamente el marqués compró la puerta y la puerta se instaló aquí lo que hizo Randor Gears fue ordenar una copia de esta puerta a través de una foto que se obtuvo para su rancho en California la puerta es de a partir de 1492 porque por aquí aparecen las granadas o sea que aquí hay una referencia clara que ya se ha conquistado granada la pone el duque de Osuna Rodrigo duque de Arco Rodrigo Ponce de León que ha ido a luchar y es un héroe de la conquista de Granada se cree que la puerta la realiza Juan Guas que había trabajado para el duque aunque no lo sabemos con seguridad es una puerta gótica como vemos aquí en fin con con toda una serie de componentes este arco con opial típico de los reyes católicos los escudos del propio Rodrigo Ponce y de su mujer Beatriz Pacheco la hija del famoso Juan Pacheco el águila arriba que es la altura espiritual de estos nobles y el león que vemos aquí su poder terrenal y que lo vemos aquí también encima del dintel en fin hay toda una serie de referencias posteriormente en 1544 se añadieron estos dos salvajes con escudo llevan porras de Esteban Jamete por el matrimonio de uno de sus descendientes Ponce que tiene el escudo aquí con una Fernández de Córdoba aquí a la derecha vemos el apeadero realizado por Benmondo Resta en 1609 de tipo basilical pero realmente si nos fijamos son tres naves la central más ancha las dos naves laterales la central entraría en los carruajes y se bajarían hacia los arcenes laterales aunque el suelo este es del siglo XX este es el suelo de guijarros en el centro y de losas de tarifas laterales con estas dobles columnas tan características de Benmondo Resta que las utilizará también por ejemplo en el claustro principal del convento de la Merced lo que hoy día es el museo de bellas artes y salimos para afuera hacia el patio bandera la salida de la visita la portada que también realiza Resta en 1609 manierista aunque el escudo que vemos aquí se puso posteriormente de azulejo evidentemente porque es de Felipe V el escudo borbónico encima de este apedero pues se encuentra también la armería que se reforma también en el siglo XVIII que por eso también tiene el escudo borbónico en su techo como siempre terminamos con bibliografía hay muchísima bibliografía del Alcázar señalar los apuntes del Alcázar que continuamente se van emitiendo casi a uno por año por parte del Alcázar de Sevilla con muchísima información muy interesante señalar el libro de Fernández Aguilera donde se hace un estudio magnífico de las puertas y ventanas de madera del palacio de Pedro I en fin que hay distintos tipos de información como vemos aquí o en esta otra página que vemos aquí bibliografía muchísima y bueno y aquí hemos puesto lo que hemos considerado más importante y aquí vamos a ver Gracias.